Capítulo 2151. Trueno furioso. Silbido. En apenas un instante, numerosas conciencias aterradoras lo habían pasado, y era como si una tormenta aterradora lo hubiera atravesado. Si se tratara de cualquier otro señor ordinario de la novena región estelar, el simple hecho de ser barrido por estas conciencias aterradoras haría que el alma de esa persona sufriera una supresión absoluta mientras el horror surgía en el corazón de esa persona. Sin embargo, Chen Xi parecía no darse cuenta en absoluto. Todo su cuerpo estaba cubierto por la energía de la marca Dao Xiali, junto con su cultivo en el corazón Dao que había alcanzado la octava forja, no se vio afectado por tales conciencias en absoluto. Además, la energía de Dao Xial Mark hizo que Chen Xi capturara las voces de aquellas conciencias que hablaban entre sí a través de la transmisión de voz. Ese salvador realmente se atrevió a venir aquí solo. ¿Podría haberse derrumbado el frente de batalla en el océano sagrado de sangre? En este momento, ¿por qué te importa todo eso? Ese niño vino aquí solo y es exactamente la mejor oportunidad para matarlo. Exactamente. He estado observando los alrededores y no he notado el aura de los trece Dao Xervans. Esos viejos bastardos maliciosos no desean nada más que vernos atacarlo y matar a ese pequeño bastardo. MMM. Los planes de esos trece sirvientes Dao no son malos, pero probablemente nunca imaginaron que les sería imposible matar a nuestro primer ancestro una vez que nuestro primer ancestro despierte. Independientemente de si este niño es un cebo para nosotros, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Entonces, ¿quién matará a este niño novato? Cálmense. Este niño ha matado a dos de los mejores niños divinos de mi clan Thunderfile. Esta enemistad es irreconciliable, así que déjamelo a mí, Ian Zen. Dado que es así, entonces estaremos molestando al compañero taoísta Ian Zen. Toda esta conversación solo tomó un instante para que esas aterradoras conciencias se completaran. Cuando Chen Xi acababa de escuchar hasta este punto, resonó un estruendo cuando vio una extensión de relámpagos de tribulación negro azabache elevándose abruptamente desde el distante reino en el espacio. El relámpago de la tribulación de color negro azabache surgió mientras cubría los cielos y la tierra, y estaba bañado por una hebra de un horrible color violeta. Inumerables arcos de relámpagos deslumbrantes y resplandecientes fluían a través de él, y era una vista extremadamente horrible. Retumbar. El relámpago de la tribulación cubrió instantáneamente todo el cielo y borró el mundo entero. Chen Xi sintió que algo destelló ante sus ojos, y luego pareció como si hubiera llegado instantáneamente a un mundo formado a partir de un rayo de tribulación. Dominio del dios altivo. Trueno furioso. Prácticamente exactamente en el mismo momento, apareció aquí una figura antigua y poderosa. Tenía cabeza de pájaro y cuerpo de humano. Su cuerpo estaba cubierto de deslumbrantes arcos de relámpagos mientras nupes de relámpagos circulaban dentro de sus ojos y sus dedos parpadeaban con arcos de electricidad que estaban llenos de fuerza destructiva. Cuando se lo miraba desde lejos, era simplemente como un señor supremo del relámpago, y su poderosa figura cubría todo el cielo. Era un mayor del clan Thunderfall, Ian Zen. Aunque Chen Xi no reconoció a Ian Zen, pudo discernir que este tipo era claramente un viejo que había estado en el reino señor Dao durante mucho tiempo. El poder de Ian Zen era tan formidable que no era algo con lo que un señor Dao recién avanzado como Ki King Yin pudiera compararse. Todo esto era obvio por el aura que emanaba el dominio del dios altivo de Ian Zen. Sin embargo, Chen Xi no tuvo miedo porque pudo sentir una fuerte invocación que venía desde lejos, y era una forma de anhelo de energía y fuerza. Este anhelo que sintió había llegado a una altura sin precedentes cuando llegó a los manantiales, y causó que la sangre vital dentro de todo el cuerpo de Chen Xi no pudiera evitar hervir. Su alma, mente y energía vital se vieron afectadas por esto, y llegaron a su punto máximo mientras la espada Dao Kalamiti en su mano parecía temblar de emoción. Se sentía como si un abismo sin fondo estuviera despertando dentro del cuerpo de Chen Xi y tuviera la intención de tragarlo todo. Pero en la superficie, la expresión de Chen Xi era tranquila e indiferente como antes. Su mirada era fría como la nieve y no contenía ninguna emoción. Había absorbido una enorme cantidad de energía que contenía el aura del destino y su fuerza de combate había sufrido innumerables transformaciones. En ese momento, todavía no había encontrado un oponente digno, y eso incluía a Ki King Yin, que había alcanzado el reino señor Dao. Sintió que Ki King Yin era demasiado débil. En tales circunstancias, Chen Xi se había olvidado del abismo natural que existía entre su reino de cultivo y el reino señor Dao, y no había sentido ni un rastro de miedo. Anhelaba la batalla. Su instinto le había hecho olvidarse de la vida y la muerte y había dejado atrás todas las preocupaciones. Todo lo que tenía era un aura intrépida de destruir todo lo que se encontraba frente a él. Sin embargo, Chen Xi estaba lo suficientemente tranquilo como para saber que sus emociones no se habían visto afectadas. Su evaluación del peligro y el control de la situación tampoco se habían visto perturbados por su instinto. Fue un sentimiento muy extraño. Era como si estuviera caminando sobre la línea entre la vida y la muerte, y todo lo que veía y sentía no le afectaba en absoluto. Yen Zen no pudo evitar revelar un rastro de desdén en las comisuras de su boca cuando instantáneamente logró llevar a Chen Xi a su dominio del dios altivo, y su voz era helada e indiferente. Pequeño amigo, has cometido numerosos crímenes y mereces la muerte. Así que recibe tu castigo. Sus palabras fueron simples, decisivas y directas. Este era el estilo de un señor Dao. Eran desenfrenados y decididos, y por lo general simplemente mataban inmediatamente después de despertar la intención de hacerlo. Su voz ni siquiera había terminado de resonar en el aire cuando los cielos y la tierra de repente temblaron mientras surgían los relámpagos de la tribulación. Los alrededores estaban llenos de energía destructiva que caía desde arriba. Los cielos, la tierra y cada centímetro de espacio surgieron frenéticamente con arcos de iluminación, y retumbaron como rugidos que presagiaban la muerte. Retumbar. Este era un dominio de dios altivo, y fue el trueno furioso de Ian Zen la encarnación de todo su cultivo. Él era el señor y rey aquí. Con un solo pensamiento, todas las cosas surgirían, y tanto la vida como la muerte estaban a solo un instante de distancia. Estallido. Chen Shi no tuvo tiempo de esquivar ni pudo. En un instante, todo su cuerpo fue envuelto por un relámpago de tribulación. Cada rayo poseía una energía destructiva que perforaba los huesos, dañaba gravemente el cuerpo y parecía tener la intención de aniquilar el alma. Pu. 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 El cuerpo de Chen Shi explotó pieza por pieza, dejando sus huesos expuestos. Fue una vista realmente horrible. Una fuerza así era realmente demasiado aterradora. Contenía las leyes del destino y estaba fusionada con la voluntad y la fuerza de un formidable señor Gao. Si se tratara de cualquier otro señor de la novena región estelar, entonces tal ataque sería suficiente para destruir a esa persona. Sin embargo, aunque Chen Shi parecía estar en un estado miserable, era tenaz como una roca que no podía romperse y, de hecho, sobrevivió al ataque. Yan Zen no pudo evitar sentirse un poco sorprendido por esto, y dijo en su corazón. Me pregunto qué tan formidable sería la fuerza de combate de este niño si avanza sin problemas hacia el reino señor Gao. Mientras pensaba así en su corazón, las acciones de Yan Zen no fueron lentas en absoluto. Inmediatamente emitió un rayo común y la tribulación que cubría el cielo se transformó en una espada de tribulación que cortó hacia Chen Shi. Silbido. Prácticamente en el mismo momento exacto, la figura de Chen Shi apenas esquivó el ataque. Justo en este instante lo esquivó, el cuerpo de Chen Shi que estaba cubierto de heridas se había recuperado a su estado anterior. Además, su aura imponente era claramente mucho más fuerte que antes. Viejo amigo, esa cantidad de fuerza es insuficiente. Chen Shi habló con frialdad mientras el resplandor divino de oro violeta se enrollaba alrededor de todo su cuerpo y su intención de batalla ardía como fuego. Cada centímetro de su habilidad estaba cubierto de hebras de energía oscura y extraña. Fueron los cambios que su cuerpo había sufrido al fusionarse con los fragmentos del diagrama del río, y le hicieron poseer un cuerpo que era prácticamente inmortal. Las pupilas de Ian Zen se contrajeron. Incluso con la abundante experiencia que poseía Ian Zen, todavía no podía ver exactamente cómo Chen Shi había logrado esto. La intención asesina brilló en los ojos de Ian Zen, y luego una miríada de rayos aparecieron de la nada, y llevaron el poder para atravesar los elementos y destruir el mundo mientras se envolvían hacia Chen Shi. Este ataque bloqueó todos los caminos de retirada de Chen Shi. Pu. 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 En un instante, el cuerpo de Chen Shi quedó plagado de agujeros como un nido de avispas, y su sangre brotó de ellos. Además, algunas picas incluso habían atravesado su Dan Tian, su corazón y varios otros puntos débiles en todo su cuerpo. ¿Tienes algo más que decir ahora? Ian Zen no pudo evitar reírse fríamente. Estaba muy consciente de que incluso un señor Dao habría muerto en el acto por sufrir una herida tan grave. Después de todo, si el corazón fuera destruido, entonces el Dao Eart se perdería. Si el Dan Tian fuera destruido, entonces los cimientos definitivamente quedarían paralizados. En tales circunstancias, era imposible que nadie sobreviviera. Sin embargo, justo en este momento, Chen Shi de repente levantó la cabeza y habló con indiferencia. Este ataque fue un poco interesante. Los agujeros sangrientos que cubrían densamente todo su cuerpo, comenzaron a cerrarse cuando comenzó a hablar, y cuando terminó de hablar, todo su cuerpo se había recuperado a su estado anterior. Cada centímetro de su piel era suave, clara e impecable como el cristal, y estaba impregnada de hebras de un aura oscura y extraña. Además, el aura de Chen Shi se había vuelto un poco más fuerte que antes. ¿Cómo puede ser esto posible? Incluso el clan divino eterno se transformaría en una pila de huesos en descomposición una vez que su corazón Dao fuera destruido, pero este tipo no solo se recuperó en un instante, su aura imponente se ha vuelto incluso más fuerte. Una escena tan inconcebible incluso causó que un mayor como Ian Zen se sorprendiera y su expresión cambiara ligeramente. Sinceramente, no volvió a perder el aliento. Simplemente hizo circular toda su fuerza, y luego Raging Thunderfall de repente se contrajo en una nube de relámpagos en forma de bola, y se desmoronó mientras atrapaba a Chen Shi dentro de ella. Atacó incesantemente mientras colapsaba sin fin, y parecía que tenía la intención de borrar a Chen Shi de la nada. Debería estar muerto ahora, ¿verdad? La mirada de Ian Zen parpadeó. Era un superior de los Daodecians que había estado en el reino Daolord durante incontables años, y no debería haber necesitado utilizar su dominio dios altivo contra un señor de la novena región estelar. Sin embargo, ahora, no solo había utilizado su dominio del dios altivo para lidiar con Chen Shi, sino que incluso se había visto obligado a utilizar toda su fuerza, y esto le permitió a Ian Zen darse cuenta de cuán desafiante era Chen Shi. ¿Qué tan formidable sería en el futuro si no lo eliminan ahora? Estallido. Justo cuando estos pensamientos pasaban por su mente, resonó una explosión mundial impactante, y luego la nube de relámpagos en forma de bola que envolvía a Chen Shi explotó en pedazos, provocando que una lluvia de luz se extendiera hacia los alrededores. Al mismo tiempo, la figura alta y completamente ilesa de Chen Shi apareció nuevamente dentro del campo de visión de Ian Zen. En un instante, su rostro se volvió sombrío mientras sus pupilas se contraían y las comisuras de su boca no pudieron evitar temblar. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo pudo pasar esto? Pequeño bastardo. Me niego a creer que no puedo aniquilarte. Ian Zen de repente respiró hondo mientras la intención asesina rugía en su voz. Viejo bastardo, ya no tengo paciencia para seguir perdiendo el tiempo contigo. Al mismo tiempo, una brizna de un brillo penetrante y frío surgió repentinamente de los ojos tranquilos e indiferentes de Chen Shi, y luego desapareció en el acto. Golpear. El corazón de Ian Zen latió con fuerza mientras su expresión finalmente cambió. Porque estaban dentro de su dominio de Dios altivo, pero en realidad no pudo fijar la figura de Chen Shi. Esto no solo era inconcebible. Fue simplemente aterrador. Silbido. Ian Zen ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que una espada deslumbrante que surgiera con el denso olor a sangre apareciera frente a sus ojos. Capítulo 2152 Matar a un señor Gao. Las pupilas de Ian Zen se contrajeron al tamaño de agujas, y la experiencia de combate que había templado a través de incontables años de cultivo le había permitido mantener la calma y la compostura incluso ante una situación tan peligrosa. Silbido. Un martillo de bronce apareció ante él y bloqueó la espada de color rojo sangre que se disparaba directamente hacia él. El martillo de bronce surgió con arcos de relámpagos, y la aterradora energía del relámpago dentro de él era simplemente espesa como el rocío. Gorbujeó a través de todo el martillo mientras emanaba un aura de destrucción extremadamente densa y deslumbrante. Era el preciado tesoro de Ian Zen. El Chaos League Ningamer. La fuerza que contenía no era algo con lo que un tesoro de espíritu natural ordinario pudiera compararse en absoluto, y cuando se utilizaba, era simplemente como si un verdadero rayo de tribulación cayera desde los cielos y un poder divino insondable. Estallido. En un instante, la hoja de una espada de color rojo sangre chocó con el martillo del rayo del Chaos, causando que chispas salpicaran hacia los alrededores mientras el resplandor divino ardía. Pero Ian Zen se sorprendió al notar que este ataque que llevaba toda su fuerza en realidad no pudo destruir esa espada roja como la sangre. ¿No probó eso que este salvador que sólo estaba en el reino señor de la novena región estelar poseía una fuerza equivalente a él? Ian Zen quedó realmente sorprendido por esto. Como señor Dao Mayor que había vivido durante incontables años, era claramente consciente de la brecha entre los dos reinos de cultivo, y no era algo que pudiera compensarse sólo con energía. Desde la antigüedad hasta ahora, nunca ha habido un señor de la novena región estelar que pudiera superar un reino de cultivo y luchar contra un señor Dao en igualdad de condiciones. Pero casualmente ocurrió hoy. ¿Cómo puede ser esto posible? Un hilo de ira indescriptible surgió de repente en el corazón de Ian Zen. Un largo aullido resonó en él, y estaba a punto de blandir su martillo y aplastar a Chen Xi hasta matarlo. Pero de repente ocurrió un hecho inesperado. Grieta. Apareció una grieta en su martillo y luego explotó desde el centro. ¿Qué? Ian Zen parecía como si lo hubieran golpeado ligeramente. Después de todo, era el martillo relámpago del caos. Era un tesoro incomparable que había estado templando durante incontables años, pero ahora en realidad lo habían cortado en dos. Incluso un señor Dao como Ian Zen fue tomado por sorpresa por este giro de los acontecimientos. Debido a que este ataque no solo había demostrado que Chen Xi poseía la fuerza para luchar contra él, Chen Xi incluso había destruido su arma. ¿Quién se atrevería a creer esto incluso si se difundiera la noticia? Lo más importante es que todo esto había ocurrido dentro de su propio dominio de Dios altivo. Cualquier señor Dao definitivamente habría sido tomado por sorpresa ante un giro tan inesperado de los acontecimientos. Me llevó algo de tiempo de escribirlo, pero en realidad se completó en un instante. Cuando Chen Xi ejecutó ese corte hasta el momento en que el martillo del rayo del caos de Ian Zen fue destruido, prácticamente había ocurrido al mismo tiempo. Mientras Ian Zen todavía estaba conmocionado, la espada roja sangre de Chen Xi aprovechó la oportunidad para dirigirse hacia el cuello de Ian Zen. Fue rápido sin comparación, y era como una sombra roja como la sangre que desapareció en un instante. Sin embargo, Ian Zen fue mucho más rápido que Chen Xi, y un hilo de energía extremadamente divina del destino de repente bloqueó la espada cuando estaba justo delante de su cuello. La espada estaba claramente a menos de una pulgada del cuello de Ian Zen, pero estaba exactamente a una distancia que no podía cerrar. Los ojos de Chen Xi se entrecerraron. El rostro de Ian Zen estaba extremadamente sombrío. Cualquier señor Dao definitivamente se sentiría humillado sin límites cuando un señor de la novena región estelar colocara una espada contra su cuello. Sin embargo, Ian Zen en realidad se sintió levemente encantado cuando vio fallar a Chen Xi, y dijo fríamente. Pequeño bastardo, un señor Dao que ha captado el destino no es alguien a quien puedas matar. Levantó la mano mientras hablaba y tenía la intención de quitarle la espada roja sangre a Chen Xi. Silbido. Pero justo en este momento, la espada roja sangre en realidad cortó la capa de energía del destino y luego atravesó la garganta de Ian Zen con un poder todopoderoso. En un instante, los ojos de Ian Zen se salieron de sus órbitas mientras el asombro y la incredulidad llenaban sus ojos. Él murmuró. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podría un señor de la novena región estelar atravesar el destino? Estallido. Chen Xi de repente ejerció fuerza con su muñeca mientras Ian Zen murmuraba esas palabras, y su espada cortó el cuello de Ian Zen con facilidad, causando que una cabeza fuera lanzada al aire mientras la sangre salpicaba detrás de ella. Un señor Dao que había vivido durante incontables años en realidad había sido asesinado por un señor de la novena región estelar como Chen Xi. Si alguien en el mundo exterior hubiera presenciado esta impactante escena, probablemente se volvería loco porque era algo que nunca había sucedido en la historia. Después de todo, se decía que los señores Dao habían tomado el control de su propio destino y habían comprendido las leyes del destino. Todas las existencias en los reinos de cultivo debajo de ellos eran hormigas. Pero en ese momento, un señor Dao como Ian Zen había sido asesinado, y fue incluso cuando estaba dentro de su propio dominio del dios altivo. Además, este no fue el final. Un aullido prácticamente emocionado y encantado resonó desde la espada Dao Calamity cuando le cortaron la cabeza a Ian Zen, y luego una luz roja sangre surgió de su cuerpo y de hecho devoró tanto la cabeza como el cuerpo de Ian Zen. Chen Xi no pudo evitar sentirse visiblemente conmovido por esta escena. Mientras luchaba contra Ian Zen hace un momento, había notado que era completamente incapaz de tocar a Ian Zen con la fuerza que poseía. De lo contrario, no habría sido aplastado a un estado tan miserable cuando la batalla acababa de comenzar. Pero para sorpresa de Chen Xi, tanto su cuerpo que se había fusionado con los fragmentos del diagrama del río como la espada Dao Calamity en su poder habían permitido que su fuerza de combate se volviera completamente diferente. Esta diferencia se mostró más claramente en cómo la fuerza de combate de Chen Xi no se vio afectada ni suprimida en absoluto incluso mientras estaba dentro del dominio del dios altivo de Ian Zen. Especialmente cuando se enfrentó a la energía del destino que poseía Ian Zen, incluso pudo ignorar la amenaza que representaba. Al igual que cuando cortó la energía del destino que Ian Zen había usado para proteger su garganta, fue exactamente por esa habilidad especial que poseía. Esta habilidad especial era algo que Chen Xi poseía naturalmente después de fusionarse con el diagrama del río. De lo contrario, probablemente le resultaría completamente imposible matar a un señor Dao tan experimentado y experimentado como Ian Zen. Al final, la clave del éxito de Chen Xi fue el diagrama del río y la espada Dao Calamity. En cuanto a su propia fuerza de combate, a pesar de que desafiaba el cielo hasta el punto de ser capaz de ir contra Daolords, definitivamente era imposible para él matar a Ian Zen con tanta facilidad si confiaba solo en esa fuerza. Mientras la espada Dao Calamity devoraba a Ian Zen, una energía creciente que era cálida y pura comenzó a surgir en el cuerpo de Chen Xi. Era inimaginablemente vasto, y el aura del destino contenida en él era incluso pura y densa hasta el extremo. Simplemente parecía material. En un instante, los poros de todo el cuerpo de Chen Xi temblaron ligeramente y se sintió cómodo hasta el punto de que sintió como si se estuviera bañando en una fuente termal. Esta energía era vasta como un gran río cuando surgió en el cuerpo de Chen Xi que parecía un abismo sin fondo. Al mismo tiempo, la espada Dao Calamity en realidad experimentó una leve transformación. El denso color rojo sangre que lo cubría en realidad se había vuelto mucho más claro, pero su aura se volvió aún más pura y contenida en lo más profundo de su interior. Incluso hasta el punto de que un aura misteriosa y antigua había comenzado a surgir de él. Obviamente, devorar a un señor Dao tan antiguo como Ian Zen no solo le había traído grandes beneficios a Chen Xi, sino que incluso había permitido que la espada Dao Calamity finalmente sufriera una transformación. Chen Xi se sorprendió por esto porque realmente no podía imaginar en qué se transformaría la espada Dao Calamity si esto continuara. Desde el momento en que la trajo al manantial del mar, esta misteriosa espada que había sido transmitida desde el loto divino caótico claramente se había vuelto completamente diferente. Fue tan milagroso que incluso hizo que Chen Xi ocasionalmente sintiera incredulidad. Pero pase lo que pase, la transformación experimentada por Dao Calamity Sword fue sin duda un gran beneficio para Chen Xi, y no hubo desventajas por ahora. Entonces, Chen Xi no tenía que preocuparse por eso. No pasó mucho tiempo antes de que la transformación de la Dao Calamity Sword llegara a un final abrupto y, al mismo tiempo, la energía que surgió en el cuerpo de Chen Xi finalmente se detuvo. Obviamente, la energía dentro del cadáver de Ian Zen había sido completamente refinada y absorbida. Sin embargo, Chen Xi era claramente consciente de que la espada Dao Calamity había refinado y absorbido la energía del pecado y el mal dentro de Ian Zen, y no la esencia de Ian Zen. Eso era muy normal, de lo contrario, si pudiera refinar y absorber cada forma de energía, entonces la espada Dao Calamity probablemente habría despertado mientras todavía estaba en el mundo exterior. Lo único que desconcertó a Chen Xi fue por qué la espada Dao Calamity podía lograr esto. ¿Podría ser por qué hay algún tipo de vínculo oculto entre Spring of Sin? Chen Xi no tuvo tiempo de darse cuenta por qué el dominio del dios altivo que se condensó a partir de la fuerza de Ian Zen había desaparecido junto con su muerte, y reveló el reino en el espacio, los manantiales, que estaba en la distancia. En un instante, la expresión de Chen Xi se volvió tranquila e indiferente. Miró la espada de la calamidad de Dao que tenía en sus manos antes de mirar hacia las profundidades del reino en la distancia. En este momento, Chen Xi tuvo una sensación aún más clara de que una fuerza que anhelaba obtener estaba escondida en algún lugar en la distancia. Silbido. Justo cuando el dominio del dios altivo desapareció y la figura de Chen Xi reapareció, numerosas conciencias aterradoras volvieron a aparecer, y luego Chen Xi capturó una ola de clamorosas exclamaciones. ¿El salvador no está muerto? ¿No significa eso, que el compañero taoísta Ian Zen ha sufrido una calamidad? ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? Imposible. Un señor de la novena región estelar que cayó en el dominio del dios altivo de un señor Dao escapó con su vida intacta? ¿Qué está pasando exactamente? A todos, es obvio que el compañero taoísta Ian Zen ha sido asesinado y que ese niño es el asesino. Es mejor que no lo tratemos como un señor de la novena región estelar, sino como un salvador que puede ir contra los señores Dao. Sus voces estaban llenas de todo tipo de emociones como conmoción, desconcierto, asombro e incredulidad. Mostró claramente la magnitud del impacto que experimentaron por la muerte de Ian Zen a manos de Chen Xi. Obviamente, cualquiera se sentiría incrédulo cuando un experto que había estado en el reino del señor Dao durante muchos años hubiera sido asesinado por un señor de la novena región estelar mientras estaba dentro de su propio dominio del dios altivo. La expresión de Chen Xi permaneció sin cambios cuando escuchó todo esto, y simplemente eligió su dirección y se dirigió hacia el reino en el espacio. Allí residía la guarida de los diversos grandes clanes de los Dao de Fians. Era su campamento base donde residían y cultivaban. Entonces era obvio lo peligroso que sería entrar allí. Sin embargo, Chen Xi parecía completamente indiferente hacia todo eso, y simplemente caminó a través del espacio hacia él solo con una espada de color rojo sangre en la mano. Capítulo 2153. Océano Silveruave. La ropa de Chen Xi revoloteó mientras caminaba por el espacio. Innumerables palacios deslumbrantes y elevados se alzaban en la distancia, y era como un reino eterno de dioses que solo estaban registrados en leyendas. Chen Xi no tenía ninguna intención de destruir este lugar porque era completamente imposible lograrlo solo con la fuerza que poseía. Después de todo, Springs era demasiado grande. Parecía estar en el cielo estrellado, pero en realidad cubría innumerables aviones. Cada avión era comparable a un mundo grande. Los manantiales eran como el origen del caos primordial en el que residían los clanes protectores del divino Dao, y cada plano era un mundo donde residían los dioses innatos de diferentes clanes. En muy poco tiempo, la figura de Chen Xi entró en los manantiales y caminó a través de los manantiales que eran como un reino divino y deslumbrante en el espacio. Cada paso que daba era como un movimiento a través del espacio mismo, y era incontables veces más rápido que una simple teletransportación ordinaria. Sin embargo, Chen Xi solo había dado menos de diez pasos cuando una extensión de deslumbrantes olas plateadas descendió del cielo como una cascada. En un instante, la escena ante él cambió abruptamente. Chen Xi apareció en un océano plateado, ilimitado y deslumbrante. Mientras estaba allí, lo hizo sentir vacío, quieto, helado, desesperado y varias otras emociones negativas. Fue extremadamente opresivo. Un dominio de Dios altivo. Otro señor Dao de los Dao Decians ha hecho un movimiento contra mí. Chen Xi no se sorprendió en absoluto. Levantó la espada Dao Kalamiti mientras una brizna de frialdad penetrante atravesaba sus ojos profundos. Retumbar. Prácticamente exactamente al mismo tiempo, la superficie originalmente tranquila del océano plateado fue destruida. Una figura poderosa que medía más de 300 kilómetros de altura y estaba cubierta de innumerables escamas de dragón se levantó desde su interior. Además, el resplandor plateado surgió como una cascada de su cuerpo, haciéndolo parecer infinitamente grandioso. Esta figura era demasiado alta y elevada hasta el punto de que simplemente parecía como si estuviera a punto de perforar un agujero en el cielo, y el aura aterradora e imponente que emanaba hizo que otros no tuvieran dudas de que era un señor Dao extraordinariamente formidable. Él no era alguien con quien un señor Dao ordinario pudiera compararse en absoluto. Sonido metálico. Un claro aullido resonó en la espada Dao Kalamiti. La superficie roja como la sangre surgió como si estuviera en llamas mientras los ojos de Chen Shi se fijaban en esa figura, y un hilo de intención asesina surgió en su corazón. Salvador, debes pagar con tu vida los crímenes que has cometido. La poderosa figura se movió abruptamente en medio de una voz digna que retumbó como un trueno. Estiró un dedo que era como un pilar capaz de sostener el cielo y se estrelló con fuerza contra Chen Shi. El dominio del dios altivo de Daolord Ki-ya, el océano silberuave, es extremadamente formidable. Definitivamente podrá matar a ese bastardo. Muchas conciencias aterradoras conversaban entre sí cuando estalló la batalla dentro del dominio de dios altivo. En mi opinión, el compañero taoísta Ian Zen probablemente murió debido a su descuido. Junto con la fuerza de combate que desafía el cielo de ese niño y que no puede ser juzgada por las convenciones, logró tomar desprevenido a su compañero taoísta Ian Zen. En tales circunstancias, el compañero taoísta Ki-ya, que ha ido preparado, definitivamente debería salir victorioso. No, es muy difícil decirlo con certeza. Solo piénselo, nuestro primer ancestro no ha mostrado ningún signo de despertar después de incontables años y no podemos hacer nada al respecto. Pero la sangre y la vida de ese salvador son capaces de despertar al primer ancestro. Esto muestra claramente que el salvador no es nada común y corriente y no se le puede subestimar. No importa lo fuerte que sea, al final sigue siendo un señor de la novena región estelar. Un señor de la novena región estelar no es nada que valga la pena mencionar. ¿Pero has visto a un señor de la novena región estelar matar a un veterano en el reino señor Tao? Eso. Muy bien, no hay necesidad de discutir. Ese niño, Chen Shi, puede considerarse único incluso entre los salvadores, y no se le puede agrupar con ellos. Las discusiones giraron en torno a la batalla, pero debido a que el impacto que sufrieron por la batalla entre Chen Shi y Yan Zen había sido demasiado grande, ninguno de ellos se atrevió a declarar el resultado de la batalla con certeza. Al mismo tiempo, en el clan Chen dentro del origen del caos primordial. El antepasado del clan Chen, Chen Taichon, tenía el ceño fruncido. Se había sentido bastante incómodo constantemente durante los últimos días, y no pudo evitar pensar profundamente por eso. Alguien en su nivel de cultivo era naturalmente consciente de que no fue un impulso del momento, y fue porque inexplicablemente sintió que algo andaba mal. Sin embargo, no pudo determinar exactamente qué era. No pudo evitar dejar escapar un largo suspiro por eso. Wu Shue-chan, que estaba bebiéndote a un lado, no pudo evitar sonreír. Compañero taoísta, su estado mental no es tranquilo. ¿Estás preocupado por algo? Chen Taichon dijo con franqueza. A decir verdad, aunque solo ha pasado poco más de un mes desde que comenzó la batalla de los protectores del Dao, me he sentido bastante preocupado. Especialmente en los últimos días me siento constantemente incómodo. Wu Shue-chan asintió mientras dejaba su taza, luego pensó por un momento y dijo. Eso es bastante normal. Los tíos marciales Di Shun y Wendaozhen habían realizado deducciones antes de que yo trajera al hermano menor aquí. Esta batalla de Dao protector está llena de planes e innumerables calamidades. Es completamente diferente a las batallas del pasado. Los párpados de Chen Taichon temblaron y dijo mientras parecía estar aturdido. Ya que lo sabías, ¿por qué no disuadiste a Chen Shi de participar y correr ese riesgo? Wu Shue-chan sacudió la cabeza y dijo. Este plan fue organizado personalmente por el maestro de la secta soberana, es imposible lidiar con él o evitarlo. Chen Taichon frunció el ceño. ¿Por qué? Wu Shue-chan sonrió y dijo. Hay muchas razones. La mayoría de ellos están relacionados con las cadenas atadas al hermano menor, por lo que debe ir allí. Chen Taichon instantáneamente comprendió cuando escuchó esto. Wu Shue-chan probablemente sabía algo, pero no era conveniente para Wu Shue-chan revelarlos, por lo que Chen Taichon no buscó una respuesta y solo suspiró. Ahora que ha ocurrido un cambio inesperado en Ea Ben Dao y la calamidad se ha extendido por todo el mundo, realmente me pregunto qué será del mundo mientras sufre tal desastre. Los ojos de Wu Shue-chan se entrecerraron y nadie sabía lo que estaba pensando. Pase lo que pase, creo que Chen Shi definitivamente podrá regresar con vida. Ming, que había estado en silencio hasta ahora, no pudo evitar decir esto. Oh, ¿qué quieres decir? Chen Taichon habló con ligera sorpresa. Parecía nunca haber imaginado que esta misteriosa mujer, Ming, tendría tanta confianza en Chen Shi. Ming habló palabra por palabra. Solo él puede evitar encontrar el camino supremo y entrar en el ciclo eterno del Samsara. El último. Una pizca de expresión contemplativa apareció instantáneamente en los ojos de Wu Shue-chan cuando escuchó estas palabras, y luego de repente sonrió después de pasar bastante tiempo. El hermano menor, naturalmente, estará bien. Estas palabras fueron dichas de manera llama y casual, pero transmitían una gran confianza. Aunque no sabía la razón, Chen Taichon todavía estaba afectado por eso, y su estado mental ligeramente sombrío se había aliviado gradualmente. No te preocupes, ese niño estará bien. La nieve revoloteaba en el aire mientras Chen Lingjun se frotaba la frente con una expresión ligeramente impotente mientras consolaba a Zuokyu Shue con voz suave. Sheer definitivamente estará bien. Pero. Las cejas de Zuokyu Shue se fruncieron con fuerza. ¿Cómo podrían no preocuparme cuando pienso que él se enfrenta a Sol o al peligro? Solo que eres tan casual al respecto y es realmente molesto. Sheer es tu hijo. ¿No estás preocupado por él en absoluto? Chen Lingjun sonrió amargamente y dijo. Es mucho más fuerte que yo hace tantos años. Es inútil incluso si estoy preocupado por él. Después de eso, respiró hondo y dijo mientras parecía perdido en sus pensamientos. Sin embargo, estoy muy seguro de que si Sheer sobrevive, entonces no habrá nada en el mundo que pueda molestarlo. ¿Qué quieres decir con si sobrevive? Zuokyu Shue lo miró ferozmente y dijo en tono furioso. ¿Puedes hablar correctamente? Chen Lingjun instantáneamente se encogió de hombros y admitió sus errores. Bien bien bien. Me equivoqué. Merezco que me aboceteen. Como se suele decir, de la boca de un perro asqueroso no sale nada bueno. Toei. ¿Qué sería yo si fueras un perro? Zuokyu Shue escupió y luego no pudo evitar reírse. Los manantiales. Estallido. El dominio de Dios altivo, el océano silberuave, que cubría el cielo retumbó abruptamente, y luego se transformó en luz plateada de estrellas que se esparció hacia los alrededores. La atención de los dueños de esas conciencias que estaban conversando fue captada instantáneamente. Barrieron sus conciencias en sucesión, pero vieron una escena que no estaban en absoluto dispuestos a ver. Una figura alta salió de en medio del resplandor plateado que cubría el cielo, y sostenía una espada de color rojo sangre que parecía tener todavía sangre goteando. Sólo la figura de Daolordki ya no estaba a la vista. Esta escena era simplemente completamente similar a la escena que le había ocurrido a Daolordian Zen. ¿Significa esto que el compañero taoísta Ki ya también ha sufrido desgracias? En un instante, los dueños de todas esas conciencias aterradoras quedaron asombrados y llenos de incredulidad. Si se decía que Chen Shi, el señor de la novena región estelar, mató a un señor Dao veterano por pura suerte, entonces matar a un segundo no podría explicarse por la suerte en absoluto. En otras palabras, todo esto demostró que Chen Shi poseía la capacidad de superar un reino de cultivo y matar a Daolords. A pesar de que era asombroso y no había ocurrido en el pasado, la fría y dura verdad estaba justo frente a ellos, y no tenían más remedio que creerla. Todas esas conciencias aterradoras pertenecían a los señores Dao de todos los clanes de Springs, y el corazón frío y la verdad cruel ante ellos los habían dejado atónitos y sin palabras. Este tipo, Chen Shi, es probablemente el primer señor de la novena región estelar en la historia en aniquilar a los señores Dao, ¿verdad? Chen Shi parecía no haber notado su sorpresa en absoluto, y simplemente continuó dirigiéndose hacia las profundidades de Springs. Al igual que cuando mató a Ian Zen, la espada Dao Calamity y el diagrama del río completo todavía eran la clave de su capacidad para matar a Quilla. Esta batalla le permitió a Chen Shi obtener otra gran cantidad de energía que contenía el aura del destino. Al mismo tiempo, la espada Dao Calamity experimentó otra gran transformación. Su color rojo sangre se hizo más claro mientras que su aura se volvió más clara y más contenida dentro de sí misma. Al mismo tiempo, el aura misteriosa y antigua que surgió de la espada se hizo aún más fuerte. Todo esto mostró que Chen Shi y su espada estaban sufriendo una transformación desconocida en este camino que seguramente estaría lleno de sangre y matanza. Estoy casi allí. Mientras avanzaba por el espacio, Chen Shi tenía un sentimiento aún más claro de ese fuerte deseo y la sensación de ser convocado que venía desde lejos. Dejó de dudar y siguió adelante. ¿Qué pretende hacer? Según la dirección en la que se dirige parecía que se dirigía hacia donde duerme nuestro primer ancestro. ¿Ese pequeño bastardo podría estar pensando en apuntar al primer ancestro? Extraño. ¿No sabe que su sangre y su vida son exactamente la única clave para despertar al primer ancestro? ¿No está claramente cortejando a la muerte? No hay tiempo que perder. No podemos demorarnos más y debemos detenerlo y matarlo ahora. ¿Quién lo hará? Hagámoslo juntos. Podría ser que todos ustedes todavía quieran entregar nuestras vidas una por una como lo hicieron los compañeros taoístas y Anzen y Ki-ya. Está bien. Ataquemos juntos. Cuando vieron que Chen Shi parecía imparable y se acercaba al área prohibida en Springs, todos los señores Tao que residían en Springs no pudieron quedarse quietos al instante y conversaron brevemente entre ellos antes de tomar una decisión. Capítulo 2154. Una fuerza poderosa. Al igual que los Tao Protectors, los Tao Defians tenían muchos clanes, y cada clan poseía al menos un Tao Lord. Esto significaba que no había una cantidad absolutamente pequeña de señores Tao en todo Springs, y no faltaban expertos aterradores que eran simplemente como fósiles vivientes. En tales circunstancias, claramente sería imposible para Chen Shi acercarse sin problemas al área prohibida en las profundidades más profundas de Springs. Por el contrario, seguramente sería un camino lleno de intenciones asesinas. Chen Shi avanzó solo con una expresión tranquila e indiferente en su rostro, y parecía completamente indiferente a todo en el mundo exterior desde el principio. Simplemente caminó por la casa de los Tao Defians como si estuviera paseando por su propio patio trasero, y parecía excepcionalmente sereno. Pero el mar de conciencia de Chen Shi no estaba tan tranquilo como parecía desde fuera. Silbido. El creciente río del destino brotaba sin cesar a medida que pasaba por el pasado y el futuro, y hacía caso omiso de los grilletes del tiempo y el espacio. Se reflejó claramente en el mar de conciencia de Chen Shi. Había podido ver claramente la verdadera apariencia del río del destino desde antes de llegar a Springs, y había estado observando constantemente esa escena en todo momento. Pero en ese momento, era como si estuviera mirando un retrato en movimiento y solo podía verlo moverse pero no podía discernir su sonido, color, calidad o aura. Sin embargo, después de llegar a Springs, matar a Ian Zen y Jackie, y absorber la vasta energía del destino dentro de esos dos señores Tao a través de la espada Tao Calamity, esa escena del río del destino también se había transformado. Los sonidos efusivos que emanaban mientras surgía, sus ondas que retumbaban como truenos, sus ondas claramente definidas e incluso el aura de destino que poseía se habían revelado completamente desde el interior de ese retrato que vio. Todo esto hizo que Chen Shi se preguntara si su alma sería arrastrada por el río del destino porque sentía como si su alma estuviera sumergida en él. Su fuerza, aura, sonido, cambios. Todo esto fue revelado dentro de su mar de conciencia, y fue verdaderamente indescriptiblemente milagroso. Otros señores Tao estarían extremadamente emocionados como si hubieran obtenido un encuentro fortuito supremo si pudieran ver un rastro de la verdadera apariencia del río del destino. Al igual que Ki 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 Yin había hablado con orgullo sobre cómo había visto la escena de olas surgiendo cuando avanzó hacia el reino señor Tao. Además, fue exactamente porque había discernido esa hebra de los verdaderos secretos del río del destino que había podido poseer un dominio de dios altivo que se consideraba de primer nivel, el reino de la sangre ardiente. En ese momento, Ki 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 Yin era orgulloso, arrogante, menospreciaba al mundo y sentía una sensación de superioridad. Sintió que incluso algunos de los mayores entre los clanes Tao de Fiant no se atreverían a ser groseros con él en absoluto. Si Ki Ki Yin supiera que Chen Xi había podido ver el río del destino completo mientras aún estaba en el reino señor de la novena región estelar, supiera de dónde se originaba el río del destino e incluso hubiera discernido su sonido, color, aura y fuerza. Y varios otros aspectos, uno solo podía adivinar cómo se sentiría Ki Ki Yin. Quizás no sería hasta el punto de quitarse la vida por vergüenza, pero definitivamente sería incapaz de mantener la cabeza en alto mientras estuviera frente a Chen Xi. El río del destino. Estaba relacionado con la energía del gran Tao del destino. Entonces, uno podría imaginar cuán aterrador sería el dominio del dios altivo de Chen Xi al avanzar hacia el reino señor Tao. Chen Xi de repente dejó de moverse y miró a lo lejos. Una espada extremadamente antigua descendió del cielo y de repente se transformó en un bosque de espadas. La miríada de espadas se alzaban mientras perforaban el cielo, y el aura asesina de ellas asaltó el rostro de Chen Xi. Era el dominio del dios altivo. Esquiforest of Swords. Al mismo tiempo, un vasto desierto se extendía desde lejos. Había nueve soles abrasadores brillando en el cielo sobre el desierto y emanaban llamas divinas doradas. El dominio del dios altivo. Llamas oceánicas. Este no fue el final. Después de que aparecieron esos dos dominios de dios altivo, habían aparecido aún más dominios de dios altivo en todas las demás direcciones alrededor de Chen Xi, incluso por encima y por debajo de él. Había océanos agitados que cubrían el cielo. Hubo una miríada de rayos divinos que se entrelazaron. Había altas montañas que subían y bajaban en la distancia. En sólo un instante, diez dominios de dios altivo completamente diferentes que poseían un poder divino ilimitado habían aparecido en los alrededores. No entraron en conflicto entre sí, y en cambio se superpusieron y fusionaron para formar un mundo extraño y hermoso que envolvió a Chen Xi en su interior. Una escena así podría describirse simplemente como incomparablemente impactante. Diez señores Dao habían atacado juntos, activaron sus respectivos dominios de dios altivo y los fusionaron para formar un mundo hermoso. Fue simplemente como un milagro repentino que fue inimaginablemente grandioso. Pero cuanto más grandioso y deslumbrante era, más aterrador era también. Fueron diez señores Dao veteranos de los clanes Dao de Fian los que atacaron al mismo tiempo, entonces, ¿cómo podría ser ordinaria la fuerza que revelaron? Quizás fuera imposible para la mayoría de los cultivadores del mundo presenciar alguna vez una escena tan asombrosa y sin precedentes. Además de eso, incluso un señor Dao definitivamente se sentiría desesperado e impotente en ese momento, y ese señor Dao no tendría más remedio que aceptar su destino. Sin embargo, Chen Xi no lo hizo. Parecía como si hubiera esperado que ocurriera algo como esto, y su expresión no había cambiado en absoluto. Solo su agarre sobre la espada Dao Kalamiti se había fortalecido. Matar. Una voz mundial impactante y digna resonó, y solo esta palabra hizo que se corriera el telón de una batalla sin precedentes. Desde el principio, no habían desperdiciado el aliento en absoluto y tampoco se habían retrasado en absoluto. Esos señores Dao de alto rango de los clanes Dao de Fiant eran existencias con abundante experiencia de combate, por lo que, naturalmente, no tratarían a Chen Xi como un señor de la novena región estelar después de verlo matar a Ian Zen y Qi Ya, quienes eran ambos señores Dao. Habían venido a unir fuerzas y eliminar a Chen Xi. Retumbar. Los cielos y la tierra fueron trastornados cuando todas las cosas se desvanecieron. Este dominio de Dios altivo, que había sido formado conjuntamente por diez señores Dao completos, estaba lleno de escenas de destrucción, matanza y caos. Todo tipo de ataques formados a partir del gran Dao del destino eran como una miríada de flores en flor, y eran incomparablemente deslumbrantes y hermosas, mientras que sus fortalezas eran extremadamente formidables y estaban llenas de intenciones asesinas. Solo un señor Dao poseía la fuerza para mover montañas y llenar océanos. Sus fortalezas les permitieron rivalizar con los cielos, menospreciar a todos los seres vivos, pisotear la miríada de Dao si hacer lo que quisieran. Sin embargo, ahora, diez señores Dao habían unido fuerzas contra una sola persona, por lo que era obvio lo sorprendente que era tal escena. En un instante, Chen Xi se ahogó bajo un resplandor divino ilimitado. Naturalmente, había más de diez señores Dao en Springs. Sin embargo, enviar diez señores Dao para lidiar solo con Chen Xi ya podría considerarse una fuerza poderosa. Incluso en la medida en que si tal fuerza se usara contra un señor Dao, entonces sería suficiente para aniquilar a ese señor Dao mientras charlaba alegremente. Entonces, en este momento, muchos señores Dao que tenían la intención de actuar contra Chen Xi se detuvieron y comenzaron a mirar. En su opinión, sería realmente inconcebible e imposible que incluso diez señores Dao no pudieran aplastar a ese salvador, Chen Xi. Sin embargo, incluso si no se hubieran unido a la batalla, aún así envolvieron el área con sus formidables conciencias para evitar eventos inesperados. Mientras tanto, Qi Qingying había regresado y su expresión cambió cuando escuchó que Chen Xi había matado sucesivamente a dos señores Dao veteranos. Estaba extremadamente conmocionado y sintió una sensación indescriptible de tener suerte. Afortunadamente, no entré en conflicto con ese niño en el océano sagrado de sangre, de lo contrario. Qi Qingying no se atrevió a continuar con esta línea de pensamiento. Además, cuando descubrió que diez señores Dao se habían lanzado contra Chen Xi para matar a Chen Xi y evitar que Chen Xi se acercara al área prohibida en las profundidades más profundas de los manantiales, Qi Qingying casi gritó involuntariamente. Después de todo, eran diez señores Dao mayores. Sin mencionar a un salvador en el reino señor de la novena región estelar como Chen Xi, tal fuerza probablemente no sería inferior a ninguno de esos trece sirvientes Dao. Cuando se enteró de esto, Qi Qingying se sintió aún más afortunado de no haber luchado contra Chen Xi en ese momento. Aunque se sintió extremadamente avergonzado y furioso en ese momento, era mejor que ser asesinado por Chen Xi, ¿verdad? ¡Qué lástima! Si ese niño me escuchara al principio, entonces probablemente no tendría que sufrir tanto e incluso podría tener la oportunidad de vivir. Qi Qingying murmuró en su corazón y suspiró con ligera emoción. Solo alguien que supiera cuán desafiante era Chen Xi para el cielo se daría cuenta de lo lamentable que sería que mataran a alguien como él. Desafortunadamente, como descendiente de los divinos niños de los cielos, era imposible para Qi Qingying simplemente observar cómo vivía Chen Xi, sin importar cuánto admirara a Chen Xi. Después de todo, además de ser el enemigo común de todos sus clanes, también era un salvador, así que Chen Xi fue la clave para revivir a su primer ancestro. Esa razón fue suficiente para condenar a muerte a Chen Xi. Nunca esperé que ese niño desafiara tanto el cielo. Incluso los Daolors no son rival para él. ¿No sería invencible si se le permitiera avanzar con éxito? En Sledgehammer Cam, en las afueras de Springs of Sin, Time Daolord abrió sus viejos ojos y suspiró con emoción. Los otros Dao Servants que estaban esperando aquí inmediatamente comenzaron a hacerle preguntas. Time Daolord no ocultó todo y describió brevemente todo lo que había ocurrido antes, y todavía no pudo evitar tener una expresión contemplativa en su rostro después de terminar de contarles todo. Por otro lado, cuando descubrieron que Chen Xi había superado todas las dificultades que tenía ante él e incluso había aniquilado a dos señores Dao veteranos para ingresar a Springs, los otros sirvientes Dao no pudieron evitar sentirse visiblemente conmovidos. Fue justo cuando el señor Dao del tiempo tuvo tiempo, la fuerza de combate de Chen Xi ya era tan desafiante mientras él era sólo un reino señor de la novena región estelar, entonces, ¿no sería invencible al avanzar hacia el reino señor Dao? Afortunadamente, los Daodefians no son débiles y enviaron a diez Daolords. Es imposible que ese niño sobreviva ahora. El Light Daolord parecía estar perdido en sus pensamientos. Una vez que ese niño sea eliminado, el primer antepasado de los Daodefians despertará, y eso es exactamente lo que estamos esperando. Los demás asintieron sucesivamente mientras un atisbo de emoción cubría sus rostros. Todos, nuestra oportunidad casi está aquí. Debemos hacer suficientes preparativos ahora mismo porque el momento en que salga el primer antepasado de los Daodefians también será el momento en que ataquemos. El Light Daolord habló con voz profunda. Esperar. Mientras tanto, la figura de Tyndaolord se sacudió de repente. Parecía haber notado algo, y un atisbo de sorpresa apareció en su delgado rostro mientras que en realidad no pudo evitar gritar involuntariamente. ¿Cómo cómo podría ser esto posible? Capítulo 2155. El primer ancestro. La primavera. El tiempo transcurría lentamente, pero no había señales de movimiento en el dominio del dios altivo que había sido formado conjuntamente por esos diez señores Dao. Esto hizo que muchos mayores de los Daodefians que estaban prestando atención a la situación se sintieran desconcertados. Lógicamente hablando, solo tomaría un momento muy corto para que las fuerzas conjuntas de diez Daolord incluso aplastaran a un Daolord. Entonces, ¿por qué tomó tanto tiempo lidiar con Chen Xi? Pero justo después de eso, parecieron haber llegado a un débil entendimiento. El salvador al que se enfrentaban no era una persona común y corriente. Su fuerza de combate fue suficiente para aniquilar a señores Dao veteranos como Ian Zen y Ki-Ya, por lo que obviamente era pedir lo imposible esperar que lo mataran de una vez. A pesar de que pensaban así, todavía había un rastro de preocupación en sus corazones, lo que les hizo prestar aún más atención a la batalla. Ki-Ki-Yin también estaba prestando atención a la batalla. Sin embargo, la preocupación que sentía parecía ser mucho más fuerte. Después de todo, eran las fuerzas conjuntas de diez Daolords. Cuanto más tomó, más fuerte resultó ser Chen Xi. Al mismo tiempo, provocó que aumentaran los posibles cambios de la situación. Por supuesto, el propio Ki-Ki-Yin definitivamente no creería que Chen Xi realmente podría escapar de la muerte. Eso era claramente imposible. Sin embargo, lo único que preocupaba a Ki-Ki-Yin era que incluso si lograran aplastar a Chen Xi, esos diez señores Dao probablemente sufrirían algunas heridas e incluso podrían perder la vida. Ki-Ki-Yin sintió que sus preocupaciones eran muy normales y se había tomado muy en serio la fuerza de combate de Chen Xi para emitir ese juicio. Pero, una hebra de inquietud indescriptible surgió débilmente en su corazón. De repente recordó que Chen Xi parecía haberse convertido en una persona completamente diferente al ingresar al océano sagrado de sangre, y cada movimiento que hizo Chen Xi fue extremadamente inusual. Chen Xi luchó solo a través del océano y era completamente invencible. Tales logros fueron una forma de gloria suprema para cualquier otro protector del Dao. Sin embargo, Chen Xi parecía todavía estar insatisfecho, y simplemente atravesó el océano sagrado de sangre y llegó a los manantiales. Eso fue extremadamente inconcebible. Después de todo, era el lugar donde residían todos los clanes Dao de Fiant, y había numerosos Daolors aquí. Entonces, ¿cómo es posible que Chen Xi no se dé cuenta de eso? Pero aún así vendría aquí. Esto era claramente inusual. ¿Cómo podría un señor de la novena región estelar atreverse a ignorar la amenaza que representan numerosos señores Dao? Fue exactamente esta serie de cosas inusuales lo que le permitió a Ki King Yin darse cuenta de que Chen Xi era audaz, arrogante hasta el extremo o tenía algo en que confiar. De lo contrario, cualquier cultivador normal definitivamente no actuaría de esta manera porque no era diferente de cortejar a la muerte. ¿Había venido Chen Xi a entregar su vida? Absolutamente no. Era muy valiente, pero nunca había sido una persona arrogante. Según la comprensión de Ki King Yin sobre Chen Xi, Chen Xi no era sólo una persona que evitaba actuar con arrogancia, sino que era incluso más tranquilo y sabio que los cultivadores comunes. Entonces, sólo quedaba una razón, y era que Chen Xi había venido preparado. Cuando pensó en esto, el corazón de Ki King Yin de repente se contrajo. ¿Exactamente en qué tiene que confiar para atreverse a actuar con tanta valentía? En este momento, la mirada de Ki King Yin hacia el campo de batalla en la distancia había cambiado ligeramente, y un pensamiento absurdo no pudo evitar aparecer en su mente. Estallido. Justo en este momento, un estallido que sacudió el mundo resonó desde ese dominio de Dios altivo que fue creado conjuntamente por diez señores Dao, y surgió a través de los alrededores. En un instante, todos los corazones de todos los señores Dao que prestaban atención a la situación temblaron. Finalmente se acabó. Retumbar. Un resplandor divino incomparablemente deslumbrante se esparció hacia los alrededores. El dominio de Dios altivo era como un cristal roto que se estaba derrumbando en este momento. Sin embargo, ni una sola figura parecía emerger del polvo y la suciedad que surgieron de la explosión. Esto sorprendió a todos los Daolords. ¿Qué está sucediendo? Miraron con atención y no se dieron cuenta de que una figura extremadamente oscura se levantaba en medio del resplandor divino que cubría el cielo. Esa figura parecía traslúcida y era extremadamente difícil notarla. Sin embargo, todos tuvieron un gran presentimiento cuando vieron esa figura traslúcida. ¿Eso parece el salvador? ¿Podría haber sobrevivido? Podían ver claramente esa figura borrosa y aparentemente traslúcida caminando paso a paso en medio del resplandor divino que cubría el cielo. Su cuerpo se volvió un poco más claro con cada paso que daba, y el aura extremadamente débil que emanaba también se hizo un poco más fuerte. Para su sorpresa, pudieron discernir débilmente que era el contorno de la figura de Chen Xi. Maldita sea. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Ni siquiera diez señores Dao pudieron matarlo? Imposible. Imposible. Si está vivo, ¿no significa eso que esos diez compañeros taoístas han sufrido una calamidad y han perecido? La conmoción surgió como olas tempestuosas a través de los corazones de cada señor Dao que estaba prestando atención a la batalla. Hizo que sus expresiones cambiaran y los hizo sentir sorprendidos, desconcertados y frustrados. Especialmente Qi Qingguin, todo su cuerpo se estremeció mientras gritaba fuerte en su corazón. Realmente es como esperaba. Como ese tipo se atrevió a venir aquí solo, realmente tenía algo en que confiar. La figura de Chen Xi poco a poco se fue aclarando en medio de esta ola de voces sorprendidas. Se podían ver claramente sus huesos mientras que su carne y piel prácticamente habían sido completamente destruidas. Fue una vista extremadamente horrible. Solo sus ojos seguían tranquilos, indiferentes y profundos. Parecían reflejar las escenas del universo y un campo de batalla caótico, pero estaban completamente tranquilos. Caminó hacia adelante paso a paso mientras un hilo de energía extraña y oscura se enrollaba alrededor de su cuerpo, y recuperaba su cuerpo gravemente herido a una velocidad inconcebible. Al mismo tiempo, su aura imponente aumentaba constantemente junto con esto. No se le puede permitir que se recupere. Mátalo rápido. Mátalo. Ki King Iying de repente dejó escapar un grito lleno de agitación y ansiedad, que se extendió por los cielos y la tierra. Pero incluso entonces, se quedó quieto y nadie sabía si era porque no estaba dispuesto a correr el riesgo o porque estaba completamente aterrorizado por Chen Xi. Matar. La voz de Ki King Iying fue como un trueno que despertó a muchos ancianos, e inmediatamente se dispararon hacia adelante explosivamente sin la menor vacilación. Retumbar. El creciente resplandor divino se esparció como llamas mientras todo tipo de técnicas cubrían el cielo, y todas ellas envolvían a Chen Xi, que acababa de emerger del campo de batalla. Esta vez, había al menos unas pocas docenas de señores Dao que atacaron juntos. Sin embargo, esta vez todos sus ataques no alcanzaron más que el aire. Chen Xi simplemente caminó a través del resplandor divino que cubría el cielo y parecía como si no existiera en absoluto. Todos esos ataques atravesaron su cuerpo y en realidad no pudieron dañarlo en absoluto. Era como si todo pudiera pasar a través de él porque había trascendido el mundo. Una escena así no solo era capaz de conmocionar al mundo, sino que era simplemente horrorosa. Una sola persona caminaba en medio del resplandor divino que brotaba de todo tipo de técnicas y ataques. Era como si se estuviera bañando en medio del resplandor abrasador del Dao pero no se viera afectado en absoluto. Fueron los ataques de unas pocas docenas de señores Dao. ¿Cómo podría alguien en el mundo ignorarlos? ¿Cómo podía alguien caminar a través de ellos como si estuviera caminando en terreno llano? Además, a medida que Chen Xi avanzaba paso tras paso, una nueva capa de piel y carne había comenzado a cubrir sus huesos, luego aparecieron ropas verdes en su cuerpo, su denso cabello negro azabache crecía hasta sus hombros y tenía un hermoso rostro. Y cara indiferente. En este punto, se habría recuperado por completo si se basara únicamente en la apariencia exterior. Sin embargo, su aura se hacía cada vez más fuerte, y reveló débilmente una aura ilimitada, digna y divina. En este momento, todo el cuerpo de Kiki Nguyen se sintió frío. Estaba casi abrumado por el miedo y sintió un gran terror que venía de adentro hacia afuera. ¿Por qué desafía tanto al cielo? Incluso diez señores Dao no pudieron matarlo, e incluso ignoró los ataques de unas pocas docenas de señores Dao. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo? Todo el cuerpo de Kiki Nguyen estaba temblando. Incluso si hubiera avanzado al reino Daolord, cuando había sido testigo de una escena tan asombrosa e inconcebible. No fue solo Kiki Nguyen, todos los señores Dao de Springs también se sorprendieron. El mismo pensamiento había surgido en todos sus corazones. ¿Cómo puede ser esto posible? Mientras tanto, Chen Shi finalmente dejó de moverse y su mirada se dirigió hacia las profundidades más profundas de Springs. Su ropa verde y su largo cabello revoloteaban mientras su hermoso rostro surgía con un brillo extraño. Era como si los secretos del Grand Dao fluyeran allí. Mientras permanecía allí de manera casual, reveló un aura de otro mundo que era simplemente insondable. Prácticamente exactamente al mismo tiempo, una antigua fluctuación surgió repentinamente desde lo más profundo de los manantiales. Era como si una fuerza que había estado duermiendo profundamente durante incontables años finalmente hubiera despertado en este instante. En un instante, los cielos y la tierra quedaron inmóviles mientras todas las cosas caían en un silencio sepulcral. Además, el entorno originalmente desordenado aquí se había calmado en este momento. Fue bastante difícil acostumbrarse a esta atmósfera tranquila. Después de eso, una voz que resonó como una campana recorrió lentamente todo Springs. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Cada una de estas palabras parecía resonar con el Grand Dao, y poseían un poder que golpeaba directamente el corazón y hacía que todos los seres vivientes se postraran en adoración. Incluso si fueran los señores Dao a lo largo de Springs, sus corazones no pudieron evitar temblar en este momento mientras una brizna de reverencia y emoción surgía dentro de ellos. Esta voz, pertenecía a su único primer ancestro. El primer ancestro ha despertado de incontables años de letargo. Una felicidad y emoción sin precedentes surgieron en los corazones de cada señor Dao, y eso hizo que prácticamente estuvieran a punto de llorar lágrimas de alegría. Quien hubiera imaginado que su primer antepasado realmente habría despertado en ese momento sin haber ofrecido la sangre y la vida del salvador como sacrificio. Incluso el corazón de Kikinguin no pudo evitar llenarse de conmoción, y luego una pizca de fervor y reverencia apareció en su rostro. Porque el despertar de su primer ancestro fue un gran evento que los divinos niños de los cielos habían estado esperando durante incontables años. Fuera de las fuentes del pecado. El campamento del mazo. ¿Cómo cómo podría ser esto posible? El Time Daolord parecía como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Todo su cuerpo no pudo evitar balancearse cuando de repente abrió los ojos. Su rostro estaba cubierto de asombro y cambió indeterminadamente. Los ojos de los otros Daolords se entrecerraron mientras se sentían conmocionados en sus corazones. Antes, todos se sentían emocionados. Sintieron que finalmente había llegado el momento de matar al primer antepasado de los Daodecians, pero ¿quién hubiera imaginado que el rostro del Time Daolord palidecería por la conmoción? ¿Podría haber sucedido algo inesperado? El señor Dao del tiempo finalmente respiró hondo después de bastante tiempo y dijo en voz baja. Todos, hay un cambio en la situación. Ese niño, Chen Shi. Todavía está vivo. ¿Qué? Los corazones de los otros Daos Heruans temblaron. ¿Cómo podría ser eso posible? Lo viste en audionovelas V. Capítulo 2156. El espíritu del Samsara Chen Shi todavía estaba vivo. Esto no sería nada sorprendente si fuera en cualquier otro momento. Sin embargo, todos los Daos Heruans eran claramente conscientes de que Chen Shi había sido asediado por 10 Daolords. Pero Chen Shi aún había podido sobrevivir a tales circunstancias, y eso fue demasiado impactante. ¿Cómo podría ser eso posible? Uno de ellos exclamó. Bien, ¿cómo podría ser eso posible? Si Chen Shi fuera un señor Dao, entonces podrían aceptar de alguna manera este resultado, pero era demasiado inconcebible cuando ni siquiera era un señor Dao. Después de todo, incluso ellos, los Dao Seruans que protegían la montaña Godrank, se sentirían extremadamente presionados al enfrentarse a 10 Daolords. Pero Chen Shi en realidad había sobrevivido a tal ataque. Todos los Dao Seruans se sorprendieron por esta noticia y quedaron un poco atónitos. Incluso con la experiencia que poseían en sus incontables años de vida, les resultaba muy difícil imaginar cómo pudo haber ocurrido algo tan inconcebible. Dado que Chen Shi está vivo, ¿qué pasa con todos esos señores Dao que lo atacaron? El señor Dao de la luz no pudo evitar fruncir el ceño. Muerto. Tain Daolord simplemente escupió una sola palabra a la ligera. Todavía había un rastro de expresión aturdida en su rostro y también sentía incredulidad. ¿Muerto? Todos los demás volvieron a guardar silencio cuando oyeron esto, y sus corazones subieron y bajaron violentamente. Eran claramente conscientes de lo que esto significaba. Significaba que Chen Shi no sólo había sobrevivido, sino que incluso había matado a 10 señores Dao por su cuenta. Esos eran señores Dao que captaron la energía del destino y poseían una fuerza extraordinaria. Pero en realidad habían sido aniquilados por un señor de la novena región estelar como Chen Shi de una sola vez. ¿Alguien se atrevería a creerlo si se difundiera la noticia? ¿Estás seguro de que ese niño no ha avanzado al reino señor Dao? Uno de ellos no pudo evitar hacer esta pregunta. No lo ha hecho. El señor Dao del tiempo respondió con certeza. Eso era exactamente lo que no podía aceptar. Ya era una hazaña incomparable para un señor de la novena región estelar superar un reino y luchar. Sin embargo, ahora Chen Shi había matado sucesivamente a 12 señores Dao veteranos. ¿No fue eso demasiado aterrador? Los otros Dao Servants se habían dado cuenta claramente de que el problema era bastante grave y tenían el ceño fruncido mientras reflexionaban en silencio. Todos, aunque ese niño desafía el cielo, no es una barrera para nuestros planes en absoluto. De repente, la voz de Abenliwerad da olor resonó en sus oídos. ¿Qué quieres decir? El primer antepasado de los Dao Defians ha despertado. La voz de Abenliwerad da olor de la baja y fluía débilmente con un aura de aura asesina. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los espíritus de los demás se refrescaron y revelaron brillos impactantes en sus ojos. Era una gran noticia que habían estado esperando y que instantáneamente barrió la tristeza de sus corazones. Prepárate para la batalla. Eliminaremos inmediatamente al primer antepasado de los Dao Defians una vez que se muestre. El primer Dao Servant, Abenliwerad da olor, dio la orden, lo que provocó que los ojos de los otros Dao Servant se estrecharan y surgieran con intención asesina. Independientemente de si fueron los Dao Servants sexto, séptimo y octavo quienes mantuvieron una posición neutral. O los sirvientes Dao 5, 11 y 13 que habían estado constantemente en contra de trabajar juntos con la secta soberana, ambas partes no se habían dado cuenta de nada. Aunque también eran guardianes de la montaña Godrank, lo sabían todo. Incluso en la medida en que, incluso si estuviera entre los trece Dao Servants, solo el Abenliwerad da olor y el Tain da olor podrían proyectar sus conciencias en los springs of spin para observar todo lo que sucede allí. En otro camping, Dao Lord Xu tuvo, que había estado meditando con los ojos cerrados hasta ahora, pareció haber notado algo y de repente abrió sus ojos embarrados. En un instante, se pudo notar débilmente un deslumbrante resplandor divino en su mirada. Se puso de pie rápidamente mientras un hilo de felicidad bañaba las comisuras de sus labios extremadamente envejecidos. Siento el aura del primer antepasado de los Dao de Fians. Silbido. Leng Xingun y Dao Wuxuan, que estaban sentados con las piernas cruzadas cerca, se abrieron simultáneamente y miraron a Xu Tuo. ¿Eso significa que Chen Xi está muerto? Preguntó Leng Xingun. Él debería ser. Xu Tuo habló con una sonrisa en su rostro. Parecía haber estado esperando demasiado por este momento, y sentía como si le hubieran quitado una pesada carga de los hombros mientras revelaba una expresión complaciente. ¿Debería ser? Las hermosas cejas de Dao Wuxuan estaban fruncidas. No se puede evitar. Solo puedo sentir el aura del primer antepasado de los Dao de Fians, pero no puedo observar todo lo que ocurre dentro de la primavera del pecado. Xu Tuo habló con franqueza. Sin embargo, desde que su primer antepasado despertó, ese niño, Chen Xi, definitivamente ha sufrido una calamidad. Sus posibilidades de estar vivos son extremadamente pequeñas. Eso está bien, muy bien. Leng Xingun murmuró mientras una pizca de expresión relajada aparecía en su rostro helado. Cuando recordó que tanto Dao Wuxuan como él no tuvieron más remedio que regresar de la primavera del pecado para evitar una colisión frontal con Chen Xi, una voluta de emociones complicadas que no podían describir se surgió en su corazón. Ahora ya no tienes que temerle. Dao Wuxuan miró de reojo a Leng Xingun mientras su voz tenía un rastro de leve burla. El rostro de Leng Xingun cayó pero no dio ninguna explicación. Muy bien, prepárense. Los trece Dao Seruans definitivamente podrán apoderarse y tomar el control del espíritu del Samsara una vez que maten al primer antepasado de los Dao de Fians. Ustedes dos llevarán ese tesoro al dominio del dios antiguo y se lo entregarán al maestro de secta. Xu Tuo respiró hondo mientras su mirada ardía con anticipación. En ese momento, el mundo entero pertenecerá a nuestra secta soberana, el espíritu del Samsara. Los corazones de Leng Xingun y Dao Wuxuan temblaron al mismo tiempo. Los manantiales. Todos los señores Dao aquí se llenaron de alegría cuando se dieron cuenta de que su primer antepasado había despertado del sueño eterno, pero ninguno de ellos se atrevió a acelerar y parecía tener mucho miedo de perturbar esta atmósfera silenciosa y solemne. Cuando la emoción en sus corazones finalmente se calmó un poco, se preguntaron qué significaban las palabras de su primer antepasado. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Fueron sólo unas pocas palabras dichas en un tono firme y plano. Pero si uno lo piensa detenidamente, no puede evitar adivinar si el primer antepasado sabía que este salvador vendría algún día. Cuando se dieron cuenta de esto, los corazones de todos esos señores Dao se sacudieron mientras un hilo de emociones complicadas aparecía en sus corazones. Fue exactamente en este momento que notaron que la figura de Chen Shi se había desvanecido y desaparecido en las profundidades más profundas de Springs. ¿Deberíamos perseguirlo? Muchos señores Dao dudaron por qué su primer antepasado había despertado de su letargo, por lo que parecía que no había necesidad de que interfirieran en este asunto. Pero se supone que debemos simplemente mirar impotentes mientras ese salvador se aleja pavoneándose hacia el área donde descansa el primer ancestro. Todos ustedes pueden retirarse. Justo cuando todos ellos todavía dudaban, una voz tranquila que resonó como una campana recorrió una vez más el mundo, y al instante les permitió soltar suspiros de alivio y sentir como si les hubieran quitado una pesada carga de los hombros. A decir verdad, realmente tenían que pensar en ello si les pedían que lucharan contra Chen Shi. Después de todo, habían sido testigos personales de lo aterrador que era Chen Shi. Incluso las fuerzas conjuntas de 10 Daolors habían perecido en sus manos, por lo que era obvio cuán desafiante era el cielo de ese salvador. Todos los Daolors inmediatamente retiraron sus conciencias y guardaron silencio. En sus opiniones, dado que su primer antepasado había despertado, ese salvador definitivamente no podría regresar con vida. No fue diferente a dar su vida. Lo único que les preocupaba era si esos 13 sirvientes Dao que siempre los habían estado mirando con hostilidad e intenciones codiciosas desde el mundo exterior aprovecharían esta oportunidad para atacar porque el primer antepasado había despertado. A pesar de que habían retirado su conciencia, todavía estaban alerta y cautelosos. Solo Qi Qingguying permaneció allí mientras miraba fijamente a lo lejos, y su expresión cambió indeterminadamente. Parecía estar pensando en algo pero también parecía que se encontraría con algún tipo de problema. Tenía la sensación de que Chen Shi probablemente no sería asesinado por su primer antepasado. Había un profundo abismo en lo más profundo de los mananciales. Era extremadamente grande y parecía capaz de tragarse todo el cielo. Era extremadamente profundo hasta el punto de que todo lo que se podía ver era una extensión de oscuridad, y parecía como si no tuviera fondo. Esta era el área prohibida de los Dao de Fians. Después de que su primer antepasado cayera en un sueño profundo desde tiempos inmemoriales, este lugar se había convertido en un área prohibida en la que nadie se atrevía a dar ni un paso. En otras palabras, se podría considerar que Chen Shi fue el primer cultivador que llegó aquí a lo largo de los incontables años del pasado. Mientras estaba frente al abismo en ese momento, era pequeño como una hormiga en comparación con él, y fue un gran impacto visual. Frías ráfagas de viento aullaron a través de este abismo sin límites. Cuando uno se paró en el suelo y miró hacia el abismo, uno despertó un sentimiento indescriptible de reverencia. Hom. La espada Dao Calamity en la mano de Chen Shi tembló y emanó un claro aullido. Después de matar a doce señores Dao seguidos, la espada Dao Calamity se había transformado por completo. Era de color azul oscuro y estaba impregnado de un aura antigua. Si uno miraba con atención, podía notar débilmente hilos de luz translúcida e ilusoria que surgían a través de él. A diferencia del aspecto rojo escarlata y parecido a la sangre que tenía antes, la espada Dao Calamity parecía haberse convertido en un tesoro antiguo que había experimentado el paso del tiempo y poseía un aura desolada. En este momento, la espada Dao Calamity temblaba silenciosamente mientras Chen Shi estaba al lado del abismo. Parecía estar emocionado hasta el punto de que apenas podía contenerse, e incluso Chen Shi no pudo evitar sorprenderse un poco por esto. Sin embargo, no podía preocuparse por todo eso. Se podría decir que la batalla entre él y esos diez señores Dao le permitió a Chen Shi sentir lo que era escapar de la muerte, y su corazón y su mente aún no podían calmarse hasta ahora. Nadie sabía que estaba realmente impotente y al borde de la muerte durante esa batalla. Incluso si se hubiera fusionado con el poder del diagrama del río, al final todavía era sólo un señor de la novena región estelar. Incluso si pudiera superar un reino para luchar e incluso matar a Daolors veteranos como Ian Zen y Qi ya, era demasiado inferior cuando se enfrentaba a las fuerzas conjuntas de diez Daolords. Pero al final había ganado. Además, después de matar a esos diez señores Dao y absorber la poderosa energía del destino que la espada Dao Calamity había refinado, su cultivo que era como un abismo sin fondo en realidad había mostrado débiles signos de estar lleno. Sí, no era sólo la espada Dao Calamity la que había completado una transformación, incluso Chen Shi estaba a sólo un hilo de avanzar hacia el reino señor Dao. Sin embargo, ¿cómo mató exactamente a esos diez señores Dao? Chen Shi pudo adivinar vagamente el motivo de todo eso, pero no pudo decirlo con certeza. Pero sabía que la respuesta podría estar escondida en el fondo del abismo que tenía ante él. Salvador, ya que has venido, por favor baja para que podamos encontrarnos. Una voz que reverberó como una campana resonó de repente desde el fondo del oscuro abismo. Era plano y cálido, y no contenía ninguna emoción. Los ojos de Chen Shi se entrecerraron mientras sentía los temblorosos y claros aullidos provenientes de la espada Dao Calamity en su palma. Al final, dio un paso adelante y saltó. Capítulo 2157. Más allá de lo inesperado el abismo no tenía límites y estaba cubierto de oscuridad. Incluso con la fuerza de la conciencia de Chen Shi, en realidad no pudo sentir nada al entrar en el misterioso abismo, y sólo había vacío, frialdad y desolación. Sólo la espada Dao Calamity en su mano temblaba aún más violentamente. Oleadas de aullidos claros surgieron incesantemente de él. En su aturdimiento, la mente de Chen Shi zumbó y entró en un mundo caótico. No había cielo ni tierra, ni sol ni luna, ni siquiera estrellas. Era una extensión de gris y neblina. Silbido. Después de eso, un hilo de resplandor dorado surgió del mundo gris del caos y lo atravesó. Era un retoño verde extremadamente verde, delicado, tierno y bañado en un brillo dorado. Era claramente pequeño y débil, pero instantáneamente emanó un aura aterradora al aparecer aquí, y era formidable hasta el punto de que incluso el mundo gris y brumoso estaba temblando. Fue extremadamente aterrador. Junto con el paso del tiempo, rayos de resplandor divino multicolor surgieron alrededor del retoño verde. Una infinidad de profundidades del grandao crecieron dentro de ellos, y parecían extremadamente milagrosas mientras iluminaban el caos. Después de un período de tiempo desconocido, resonó un estruendo cuando el caos se dividió, y luego el verde y verde retoño comenzó a brotar y crecer gradualmente hasta convertirse en una flor de loto. Sus ramas eran de color verde jade y tenía nueve pétalos. Estos pétalos eran rojo carmesí, azul, negro, dorado, blanco, verde, violeta. Cada pétalo fluía con el deslumbrante y resplandeciente resplandor divino, y eran como nueve soles abrasadores de diferentes colores. Formaron una flor de loto milagrosa y de otro mundo que despreciaba a los dioses, aplastaba las edades y era digna al extremo. Grieta. Después de un período de tiempo desconocido, el loto divino se balanceó y emanó un hilo de luz divina. Parecía una espada afilada que se disparó hacia el cielo y dividió el caos en dos. En este instante, una energía clara e ilimitada se elevó hacia el cielo para transformarse en el cielo, mientras que una energía turbia e ilimitada se hundió para transformarse en el suelo. Después de eso, el loto divino saltó al mundo, echó raíces en el suelo y sostuvo el cielo. Además, un resplandor divino surgió a través de él e iluminó el mundo que lo rodeaba. Sus pétalos y hojas se volvieron aún más puros y translúcidos mientras aparecían en ellos innumerables marcas densas y extrañas. Eran como numerosos reinos individuales que estaban bañados por un resplandor eterno, y eran eternos y magníficos. Sus raíces abrieron el suelo, atravesaron innumerables barreras espaciales y se insertaron en un mundo oscuro y oscuro. Era el inframundo. Después de un período de tiempo desconocido, este loto divino que estaba arraigado en el inframundo y sostenía el cielo de repente se sacudió y luego emanó una miríada de hebras de resplandor divino que se esparcieron por todo el entorno. El mundo entero estaba cubierto de una luz deslumbrante y onírica. En ese momento, los cielos y la tierra retumbaron mientras la melodía del Dao resonaba incesantemente. La energía caótica surgió alrededor del loto divino cuando se elevó del suelo, y luego ascendió a las profundidades más profundas del cielo ilimitado, atravesó la miríada de Taos y emanó un resplandor ilimitado. Numerosos ríos de estrellas descendieron mientras innumerables estrellas giraban alrededor del loto divino, y emanaba un estruendo que podía sacudir el universo. Una escena así era simplemente inconcebible. Era como si una exaltación eterna y suprema se alzara sobre el universo mientras el universo entero, los tres mil mundos grandes y la miríada de planos habían caído en un estado inmóvil, y era como si se estuvieran sometiendo ante él. Sin embargo, al mismo tiempo, un par de ojos se abrieron repentinamente en la oscuridad dentro de las profundidades más profundas del cielo, y se dirigieron hacia el loto divino. Después de eso, los ríos de estrellas colapsaron, las estrellas explotaron en pedazos, la miríada de Taos tembló y el universo cayó en desorden. El loto divino en realidad sufrió una grave herida. Sus ramas estaban rotas, su tallo se secó y sus nueve pétalos de varios colores habían sido triturados hasta convertirse en polvo por numerosas hebras del aterrador poder de Leaven Dao. Estallido. Justo en este momento, Chen Shi sintió una ola de intenso dolor proveniente de su mar de conciencia, y de repente se despertó sobresaltado de esta impactante escena. El caótico loto divino. Chen Shi quedó atónito. No pudo entender por qué sería testigo del proceso del nacimiento del loto divino caótico hasta la muerte una vez más en un momento como este. La espada Dao Kalamiti en su palma todavía temblaba y emanaba aullidos claros mientras un brillo misterioso brotaba de su cuerpo antiguo y azul oscuro. Después de eso, Chen Shi de repente se dio cuenta de que en realidad había llegado al fondo del abismo. Era un mundo gris y brumoso envuelto por la niebla del caos. Era como un sueño ilusorio, y se sentía como si estuviera parado dentro del caos mismo mientras estaba en medio de él. Sonido metálico. De repente, un aullido claro sin precedentes resonó en la espada Dao Kalamiti que tenía en sus manos, y luego se sacudió antes de liberarse de sus manos. Rápidamente se transformó en un rayo de luz azul oscuro que cargó hacia las profundidades de la niebla. El corazón de Chen Shi se estremeció mientras su expresión cambiaba ligeramente. Mi fuerza es suficiente para superar mi reino de cultivo y matar a Dao Lords, pero en realidad no pude controlar la Dao Kalamiti Sword. Chen Shi no podía molestarse en pensar demasiado en ello. Se movió prácticamente instintivamente y cargó hacia la dirección hacia la que había volado la espada Dao Kalamiti. Al mismo tiempo, había determinado débilmente que todos los cambios que había sufrido la espada Dao Kalamiti desde que ingresó a la primavera del pecado no eran en absoluto tan simples como había pensado. Solo piénselo, si la espada Dao Kalamiti no poseyera la capacidad de contrarrestar el pecado y el mal, absorber y refinar ese mismo pecado y mal, y luego condensarlos en energía que contuviera el aura del destino, entonces sería completamente imposible. Que Chen Shi posee a tal fuerza que desafíe el cielo. Todo esto parecía muy inusual. Especialmente cuando la Dao Kalamiti Sword en realidad había actuado de manera inusual cuando llegó donde descansaba el primer antepasado de los Dao Defians, y en realidad había luchado para liberarse de su control. Eso hizo que todo esto pareciera extremadamente inusual. ¿Qué pretende hacer? Matar al primer antepasado de los Dao Defians para que pueda devorar aún más energía para sufrir una transformación. ¿O tal vez esté relacionado de alguna manera con el primer antepasado de los Dao Defians? Chen Shi no estaba seguro. Poco tiempo después, un hilo de luz dorada apareció repentinamente dentro de la niebla, y parecía excepcionalmente sorprendente en este mundo gris y brumoso. En muy poco tiempo, la voluta de luz dorada se dividió en nueve cuando Chen Shi se acercó, y se transformó en carmesí, verde, azul, violeta, blanco. Se había transformado en luces deslumbrantes de nueve colores diferentes, y eran extremadamente resplandecientes y hermosas. OM. El aullido de la Dao Calamity Sword provenía de lo más profundo de la luz multicolor. Chen Shi no pudo evitar sentir un sentimiento ligeramente familiar cuando contempló esta escena, pero no tuvo tiempo para pensar, y simplemente avanzó a toda velocidad. Silbido. En sólo unas pocas respiraciones, la espesa niebla se había disipado, y su visión se aclaró para revelar un solitario montículo de tierra frente a él. Ese montículo de tierra tenía poco más de un metro de altura. Tenía forma de altar y parecía una tumba cuando se miraba desde lejos. Sin embargo, había numerosos hilos de deslumbrante resplandor divino sobre el montículo de tierra. Se esparcieron hacia los alrededores como una lluvia de luz multicolor y onírica, eran infinitamente divinos y poseían un aura infinitamente elevada que hacía surgir la reverencia en los corazones de los demás. Era como si eso no fuera sólo un montículo de tierra sino una montaña. Sus raíces estaban incrustadas en el suelo mientras sostenía el cielo y miraba hacia todos los seres vivos. En este momento, la espada Dao Calamity volaba alrededor del montículo de tierra mientras los aullidos resonaban incesantemente desde ella. Se bañaba bajo el resplandor multicolor y parecía excepcionalmente excitado. Chen X no pudo evitar quedarse atónito cuando presenció esta escena. Originalmente había pensado que el fondo del abismo definitivamente sería un lugar peligroso porque el primer antepasado de los Daodecians que había estado duermiendo aquí desde tiempos inmemoriales había despertado. Inesperadamente, vio una escena tan extraña que casi le hizo preguntarse si había venido al lugar equivocado. Salvador, nunca esperé que pudiéramos encontrarnos después de incontables años. Es realmente raro. Esa voz que resonaba como una campana apareció una vez más, pero ya no era plana y carente de emociones. Llevaba un atisbo de profunda emoción. Chen X estaba visiblemente conmovido porque esa voz provenía del montículo de tierra que estaba cubierto por los resplandores divinos de nueve colores. ¿Podría el primer antepasado de los Daodecians estar debajo de eso? Silbido. Como si el primer antepasado hubiera notado los pensamientos de Chen Xi, los rayos multicolores de un resplandor deslumbrante y onírico temblaron antes de retirarse como la marea para revelar la verdadera apariencia de ese montículo de tierra. La cantidad de suciedad seguía siendo muy normal e incluso pasaba completamente desapercibida. Sin embargo, una hermosa flor de loto que estaba llena de un aura divina se balanceaba en la parte superior. Su tallo era verde y brillante como el jade, sus hojas eran completamente redondas y llevaban el aura de perfección en el gran Dao, y tenía un total de nueve pétalos. Cada pétalo estaba densamente cubierto de marcas misteriosas, y cada uno de ellos emanaba un brillo de divinidad de diferente color. Tan pronto como Chen Xi vio esta flor de loto, instantáneamente pareció como si hubiera sido alcanzado por un rayo y sus pupilas se dilataron. El caótico loto divino. En un instante, esas grandes escenas que presenció al entrar al abismo no pudieron evitar aparecer una vez más en la mente de Chen Xi. Cuando comparó esas escenas con el loto divino que tenía delante, no solo eran similares, eran claramente iguales. Chen Xi respiró hondo y miró con atención una vez más. Efectivamente, notó que si bien este loto divino tenía solo un metro de altura, su aura y poder eran divinos y aterradores hasta el extremo, y era exactamente similar a lo que había sentido en el loto divino caótico en esas escenas. Había sido testigo. Pero, ¿cómo pudo Chen XI haber imaginado que en lugar de ver al primer antepasado de los Daodefians en el fondo de este abismo en las profundidades más profundas de los manantiales que los Daodefians consideraban un área prohibida, se encontró con el loto divino caótico, que era una existencia que solo existía en las leyendas? Esto era simplemente demasiado inconcebible. Incluso Chen Xi se sintió un poco aturdido. Hace todos esos años, cuando entró en el gran ensueño para buscar el gran Dao. Se había unido a la secta espada Nueve Resplandor. Desde entonces, había formado un rastro de un vínculo inquebrantable con este legendario loto divino caótico. Cuando estuvo allí, estudió y comprendió la verdad del cielo absoluto que Dao Lotus le había transmitido, pasó por numerosos niveles en la cueva de la espada y finalmente conoció al malvado y desenfrenado Evil Lotus. Al final, obtuvo el tesoro ancestral de la secta de la espada Nueve Radiancia, la espada Dao Calamity. Fue a partir de ese momento que Chen Xi descubrió que tanto la verdad del cielo absoluto como la espada Dao Calamity habían sido abandonadas por el antepasado fundador de la secta. Ese ancestro fundador fue el loto divino caótico. Incluso en la medida en que tanto Dao Lotus como Evil Lotus se habían formado a partir de una hebra de la voluntad del caótico divino loto después de haber perecido. Más tarde, Chen XI incluso descubrió que cuando el loto divino caótico había ascendido a la cima del gran Dao y estaba a punto de poner un pie en el final del camino definitivo, el maestro de la secta soberana había planeado contra él, pero falló. De éxito, y pereció. En tales circunstancias, era obvio lo impactante que sería cuando una figura tan extraordinaria que debería haber muerto según las leyendas hubiera aparecido justo ante él. ¿No es sorprendente? Esa voz resonó de nuevo. Chen XI asintió instintivamente y luego se recuperó de sus pensamientos desordenados. Solo ahora se dio cuenta de que el loto divino caótico se había transformado en una figura esbelta que estaba sentada casualmente sobre el montículo de tierra. El cuerpo de esa figura estaba envuelto por un resplandor divino de nueve colores que era simplemente como un sueño, y esa figura lo estaba evaluando con un par de ojos claros y aparentemente ilusorios. ¿El loto divino caótico era masculino o femenino? Quizás nadie en el mundo pueda decirlo con seguridad. Pero en este momento, Chen XI vio al loto divino caótico transformarse en la forma de una mujer. Capítulo 2158. Esta espada se llama Samsara. Incluso el propio Chen XI sintió que era un poco absurdo. ¿Qué momento es ahora para que realmente me preocupe por el género del loto divino caótico? Sentarse. Esa voz que resonó como una campana resonó una vez más cuando la mujer levantó la mano e hizo un gesto. La espada Daokalamiti que volaba a su alrededor mientras emanaba claros aullidos cayó en sus manos, y luego instantáneamente se quedó en silencio. Su mano esbelta y clara estaba cubierta de hebras de resplandor divino ilusorio, y cada movimiento que hacía mientras estaba sentada allí casualmente estaba lleno de un aura calmante. Aunque no podía ver su apariencia con claridad, su porte parecía distante como el cielo, elevado como montañas y capaz de mirar todas las cosas y conmocionar al mundo. Era una forma de belleza que sacudía el corazón. Era perfecto, de otro mundo, aparentemente como un sueño y parecía que no debería existir en este mundo. Chen XI inconscientemente se sentó con las piernas cruzadas mientras su corazón estaba completamente despejado, tranquilo y en un estado natural. Esta espada me ha dicho muchas cosas sobre ti, pero probablemente haya una gran cantidad de preguntas en tu corazón. La mujer acarició la espada Dao Calamity mientras su voz que sonaba como una campana era etérea y aireada. Aprovecharé esta oportunidad para explicarte algunas cosas. En este momento, mientras contemplaba la espada Dao Calamity que se había vuelto silenciosa y mansa en las manos de la mujer, Chen XI estaba básicamente seguro de que ella era definitivamente el loto divino caótico. Sin embargo, todavía sentía una ligera incredulidad y no pudo evitar preguntar. Mayor, ¿qué estás haciendo aquí? Después de todo, eran los manantiales dentro del manantial del pecado. Además, era el área prohibida dentro del campamento base de los Dao de Fians. Además de eso, toda la primavera del pecado se estableció en la propia montaña Godrank, por lo que se preguntó qué estaba haciendo el loto divino caótico aquí. Dijo casualmente. Este siempre ha sido un lugar que yo mismo creé. El corazón de Chen XI se estremeció y quedó instantáneamente atónito en el acto. La primavera del pecado en realidad fue creada por el loto divino caótico. Ambos somos salvadores, así que llámame Hu Ling. Ella dijo casualmente. Por supuesto, todos los seres vivos que viven y se cultivan en este mundo de los niños divinos se dirigen a mí como primer ancestro. El primer antepasado de los Dao de Fians. El corazón de Chen Xi ya no pudo mantener la calma cuando escuchó esto y no pudo evitar sentirse aturdido. Se había estado preguntando constantemente exactamente qué tipo de existencia sería el primer antepasado de los Dao de Fians, pero nunca había imaginado que esta existencia que no podía descubrir hasta ahora era en realidad el loto divino caótico. Chen Xi respiró hondo y reprimió con fuerza la conmoción en su corazón. Recordó todo lo que había presenciado y descubierto a lo largo de su viaje en la primavera de Xin y apenas podía aceptar tal hecho. ¿Por qué la espada Dao Kalamiti ha estado en un silencio mortal antes y sólo había mostrado movimientos inesperados repetidamente al entrar en la primavera del pecado? Fue porque su maestro original era el loto divino caótico. ¿Por qué los Dao de Fians han sentido constantemente que sólo el sacrificio de su sangre y su vida podría despertar a su primer antepasado del sueño eterno? ¿Por qué el caótico loto divino era un salvador como él? ¿Por qué los trece Dao Seruans lo trataron como cebo? Fue porque no sólo querían matar al primer antepasado de los Dao de Fians, sino que su verdadero objetivo era el loto divino caótico. Todas estas preguntas habían existido en el corazón de Chen Xi durante mucho tiempo, y apenas comprendía la respuesta, por lo que no pudo evitar suspirar interminablemente con emoción en su corazón. Entonces el primer antepasado de los Dao de Fians fue el loto divino caótico. Pero al mismo tiempo, Chen Xi todavía tenía muchas preguntas. ¿Por qué tanto Dao Lotus como Evil Lotus habían dicho claramente que el maestro de la secta soberana había planeado contra el caótico loto divino mientras alcanzaba los extremos del Dao, y el caótico loto divino había perecido hace mucho tiempo? Entonces, Chen Xi se preguntó cómo el loto divino caótico podía estar aquí. Como si hubiera visto a través de sus pensamientos, Giulín habló lentamente. Probablemente seas claramente consciente de que las leyes del Dao del cielo en las tres dimensiones no pueden tolerar existencias en el reino godranco superior. Encontré el dominio del dios antiguo cuando el caos acababa de dividirse, y finalmente me instalé en la montaña godranc después de experimentar incontables años de búsqueda. Además, creé este mundo de niños divinos con mis propias fuerzas. Después de eso, cuando llegué al final del reino señor Dao y tenía la intención de buscar los secretos del camino supremo, finalmente poseí la capacidad de regresar a las tres dimensiones en mi forma original. También fue en ese momento que caí en la trampa de la secta soberana y perecí en el Dao Terra firma. Lo que estás viendo ahora es sólo un hilo de mi voluntad que dejé atrás para proteger este lugar. Su voz todavía era etérea y aérea, y era imposible discernir cualquier fluctuación de emoción en ella mientras describía todo lo que había encontrado en ese momento. El Dao Tierra firma. El corazón de Chen Xi se estremeció al recordar lo que le había dicho su hermano mayor, Wu Xue Chan. Independientemente de si era su maestro, Fuxi, el maestro del palacio Dao de Nua, el decano del instituto Dao, el maestro de la secta soberana, el decano del instituto divino o los otros que buscaban los secretos del camino supremo, todos ellos fueron engendrados en el Dao Terra firma en las tres dimensiones. Pero Chen Xi no había imaginado que una figura como el loto divino caótico habría sido conspirada y habría perecido en el Dao Terra firma hace tantos años. ¿Qué es exactamente lo que hace que todas estas figuras extraordinarias converjan allí? El hermano mayor no me dijo eso porque ni siquiera él sabe la respuesta. Mientras tanto, Hu Lin de repente levantó la cabeza y miró desde el abismo y dijo. No queda mucho tiempo. No pasará mucho tiempo antes de que Aben Dao se dé cuenta de que he despertado. Ella retiró la mirada en este punto y miró a Chen Xi mientras decía. Chen Xi, ¿tienes alguna otra pregunta? Chen Xi quedó atónito. Tenía demasiadas preguntas, pero era muy obvio que el caótico loto divino le recordaba que tenía que aprovechar al máximo su tiempo. Inmediatamente respiró hondo y habló rápidamente. Mayor, ¿por qué la secta soberana conspiró contra ti hace tantos años e incluso el Aben Dao se niega a tolerar tu existencia ahora? Hu Lin deslizó la punta de su dedo sobre la Dao Calamity Sword mientras su voz llevaba un raro rastro de emoción. Por esta espada. Chen Xi quedó atónito. ¿Por la espada Dao Calamity? Si esa es realmente la razón, entonces ¿por qué la secta soberana no envió a sus mejores expertos para arrebatármelo? Hu Lin lo miró y dijo. ¿Has oído hablar de la espada del Samsara? Chen Xi negó con la cabeza, pero sabía que era extraordinario solo por su nombre. Samsara. Era un tabú extremo que ni siquiera él se atrevía a usar precipitadamente. Sin embargo, Chen Xi no había imaginado que realmente existiría una espada del Samsara en el mundo. ¿Quién es el maestro de esa espada? Esperar. De repente, Chen Xi pareció haberse dado cuenta de algo y habló con sorpresa. Podría ser la espada Dao Calamity. Hu Lin asintió. Sí, alguna vez se la llamó la espada del Samsara. Sin embargo, ahora le falta un poco de vida y eso provocó que su fuerza quedara sellada. La expresión de Chen Xi se volvió extremadamente extraña. Esta espada Dao Calamity que me ha acompañado desde las tres dimensiones en realidad se llamaba Samsara. Chen Xi suspiró con emoción. Solo ahora se dio cuenta de que había estado constantemente en shock al conocer a Hu Lin, el loto divino caótico. La razón era muy sencilla. Si bien todas estas cosas las conocía en su mayoría, no esperaba que la verdad detrás de él fuera así. Por ejemplo, el loto divino caótico fue el primer antepasado de los Dao Decians, o la espada Dao Calamity fue la espada del Samsara. No es de extrañar que fuera capaz de transformar la energía del mal y el pecado en puras leyes divinas del Dao. Tal transformación entre el bien y el mal simplemente refleja la transformación entre la vida y la muerte que representa Samsara. Murmuró Chen Xi, y luego se dio cuenta de algo y no pudo evitar preguntar. Dado que el mundo de los niños divinos, primavera del pecado, fue creado por Señor, entonces la matanza que llevé a cabo a lo largo del camino. Chen Xi ni siquiera había terminado de hablar cuando Hu Lin parecía haberlo entendido, y no pudo evitar negar con la cabeza y dijo. Esos seres vivos que viven aquí no están relacionados conmigo en absoluto. Simplemente creé un lugar para que se cultivaran y les transmití algunas técnicas de cultivo. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Además, esta espada no habría podido acumular suficiente energía para despertarme si no hubieras matado hasta aquí. Chen Xi instantáneamente llegó a un acuerdo. No fue porque había matado a demasiados expertos de los clanes Dao de Fian lo que causó que el loto divino caótico despertara de su letargo, y fue porque la transformación que experimentó la espada Dao Calamity a lo largo del camino le había permitido al loto divino caótico para sentir su aura. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó Hu Lin. Parecía ser muy paciente desde el principio. Chen Xi reflexionó profundamente durante un rato, pero al final negó con la cabeza. Entonces permíteme hacerte algunas preguntas. La voz de Hu Lin de repente tenía un tono solemne. Chen Xi asintió. Por favor, adelante, mayor. ¿Te has fusionado con el diagrama del río completo? Esta fue la primera pregunta de Hu Lin, y parecía haber visto instantáneamente el estado inusual actual del cuerpo de Chen Xi. Sí. Chen Xi no lo ocultó y lo admitió abiertamente. Entonces, ¿entraste por la puerta de los últimos días y obtuviste las herencias de las últimas ocho eras? Hu Lin expresó su segunda pregunta. Sí. Chen Xi asintió de nuevo. ¿Has captado la energía del samsara? Esta fue la tercera pregunta de Hu Lin. En este momento, Chen Xi no pudo evitar sentirse sorprendido. Después de todo, cada una de estas preguntas eran secretos en lo más profundo de su corazón, y muy pocos lo sabían. Sin embargo, Hu Lin parecía ser capaz de predecirlo todo, y cada pregunta que expresaba daba justo en el meollo de las cosas. Entonces, ¿cómo podría Chen Xi no sorprenderse? Sí. Chen Xi asintió de nuevo. No había notado que un rayo de luz se hacía gradualmente más brillante en las profundidades de los ojos aparentemente ilusorios pero claros de Hu Lin. Era una forma de felicidad que había estado muerta durante mucho tiempo. Justo cuando Chen Xi estaba pensando profundamente en su corazón y se preguntaba qué otros secretos suyos querría saber Hu Lin, notó que ella no hizo más preguntas después de la tercera. Era como si hubiera obtenido las respuestas que más deseaba. La novena era, el noveno salvador. Todos los nueves llevan a uno. El Dao engendra uno, uno engendra dos, dos engendra tres y tres engendra todas las cosas. Sin embargo, ha ocurrido un cambio inesperado en Ea Ben Dao, por lo que el futuro de las tres dimensiones es realmente impredecible. Hu Lin permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de que de repente se levantara y tocara ligeramente la espada Dao Kalamiti mientras murmuraba suavemente. Además, todo su cuerpo emanaba un resplandor divino de nueve colores que era onírico, de otro mundo y divino. Chen Xi quedó desconcertado por estas palabras, pero sintió que no era aconsejable buscar una respuesta. Mientras tanto, Hu Lin parecía haber tomado una decisión. Miró a Chen Xi con sus ojos claros e ilusorios y dijo, casi se me acaba el tiempo. Lleva Samsara al Dao Terra firma en las tres dimensiones una vez que abandones este lugar. Chen Xi quedó atónito. Pero la fuerza que poseo ahora parece ser incapaz de entrar en el Dao Terra firma. Habló de acuerdo con lo que había dicho Wu Shui-chan. Después de todo, ni siquiera Wu Shui-chan tenía ninguna posibilidad de sobrevivir al Dao Terra firma con el extraordinario cultivo que poseía, y mucho menos un señor de la novena región estelar como él. No, definitivamente podrás ascender al reino señor Dao cuando dejes este lugar, y la fuerza que poseerás será suficiente para entrar a ese lugar. La voz de Hu Lin era débil, pero tenía una fuerza firme y segura. El corazón de Chen Xi se estremeció instantáneamente. Capítulo 2159. ¿Los sirvientes de Dao podré poner un pie en el reino señor Dao cuando deje este lugar? Eso era algo de lo que ni siquiera el propio Chen Xi se atrevía a alardear. A pesar de que su cultivo, que era como un vacío, finalmente había mostrado signos de estar lleno después de matar a esos diez señores Dao veteranos, todavía le faltaba algo de energía para cargar hacia el reino señor Dao. Sin embargo, el loto divino caótico en realidad sonaba tan seguro, que incluso Chen Xi no pudo evitar sentirse un poco sorprendido por el hecho de que ella tenía incluso más confianza que él. Hu Lin no le dio más explicaciones. Ella simplemente bajó la cabeza y miró la espada Dao Calamity que tenía en sus manos, y luego suspiró después de que pasó bastante tiempo. Esta espada puede considerarse mi última marca en este mundo. Su voz seguía siendo aireada y etérea como antes, y sonaba agradable al oído mientras resonaba como una campana. Sin embargo, su voz en realidad tenía una pizca de tristeza por tener que irse. El corazón de Chen Xi latió con fuerza y pareció haberse dado cuenta de algo cuando dijo. Mayor. Om. Acababa de hablar cuando el cuerpo de Hu Lin de repente pareció como si estuviera en llamas, y ella se transformó en un hilo de luz multicolor e ilusoria que envolvió completamente la espada Dao Calamity. Un aullido de espada resonó como una ola feroz y se elevó hacia los alrededores como un rayo. Una luz deslumbrante y resplandeciente envolvía la superficie azul oscuro de la espada mientras hebras de energía oscura y misteriosa convergían como una marea hacia el interior de la espada. Silbido. Incluso la energía caótica que envolvía el fondo del abismo había sido arrastrada y surgieron locamente hacia la espada Dao Calamity. Durante un tiempo, los aullidos de las espadas resonaron en oleadas mientras todas las cosas estaban cubiertas por el resplandor de la espada Dao Calamity, y la escena aquí era simplemente grandiosa y divina hasta el extremo. Chen Xi quería detener todo esto, pero no solo no pudo acercarse a la espada Dao Calamity, sino que incluso fue lanzado unos pasos hacia atrás, y esto causó que su expresión cambiara indeterminadamente. Chen Xi, la vida que le falta a Samsara soy yo. Lo que la secta soberana siempre ha deseado obtener es el espíritu del Samsara que yo formo. La voz familiar de Jiulín resonó en el resplandor deslumbrante y llevaba un hilo de calma y apertura de mente. Yo fui el primer salvador de la novena era. Me había transformado en el espíritu del Samsara desde el momento en que obtuve un fragmento del diagrama del río, y tenía la intención de confiar en eso para alcanzar el camino definitivo hacia el Dao. Pero al final fracasé al borde del éxito. Eres diferente. Posees las herencias de las últimas ocho eras, e incluso te has fusionado con el manto de los otros ocho salvadores de esta era. Su camino seguramente será uno que se base en el pasado y habrá un nuevo futuro. Seguramente se liberará de las ataduras de los siglos y se convertirá en un reino eterno de cultivo. Sin embargo, debes tener cuidado con el maestro de la secta soberana. Todo el mundo en el mundo piensa que el maestro de la secta soberana es sólo un perro que guarda la puerta de Leaven Dao, pero sólo yo soy claramente consciente de que es mucho más aterrador que cualquier otro experto. Incluso en la medida en que lo que busca no es algo que Leaven Dao pueda darle en absoluto. Su voz se volvió cada vez más confusa y débil. Era como si estuviera diciendo sus últimas palabras y no estaba ni triste ni feliz. Ella simplemente estaba tranquila y serena cuando finalmente desapareció. Junto con la desaparición de su voz, la espada Dao Calamity en realidad emanó un aullido doloroso que surgió a través del abismo, se disparó hacia los nueve cielos y se extendió por todo el mundo. Chen Xi miró fijamente la espada Dao Calamity mientras permanecía allí mientras todo lo que ella le había confiado aún permanecía en sus oídos. Todavía podía recordar vívidamente su rostro y su vacío, pero sentía una sensación de pérdida en su corazón. Cuando el caótico loto divino se transformó en el espíritu del Samsara y desapareció, y cuando ese aullido doloroso resonó en la espada Dao Calamity, todos los manantiales se agitaron. Los cielos y la tierra se oscurecieron mientras todos los Daos parecían estar afligidos. El primer ancestro ha fallecido. En este instante, todos los miembros de los clanes Daodecians, independientemente de su cultivo, habían despertado simultáneamente el mismo pensamiento en sus corazones. Después de eso, todas sus expresiones cambiaron mientras exclamaban involuntariamente. No. ¿Por qué ha sucedido esto? Los cielos son injustos. Los cielos son injustos. Primer ancestro. Primer ancestro. ¿Por qué has abandonado a tu pueblo? Esto no es verdad. Esto no es verdad. Inumerables aullidos de tristeza resonaron en el reino en el espacio que eran los manantiales, y todos parecían haber perdido el control de sus emociones mientras el mundo lloraba junto con ellos. La muerte de su primer antepasado había hecho que todos pareciera que habían perdido su apoyo espiritual, y un golpe tan fuerte era algo que incluso esos viejos y veteranos señores Dao no podían soportar. Incluso ellos habían comenzado a aullar interminablemente de tristeza. ¿Por qué ha sucedido esto? Definitivamente fue ese maldito salvador. Bien. Definitivamente fue él quien mató al primer ancestro. Vengaré al primer ancestro. No. ¿Cómo podría ese salvador dañar al primer ancestro? ¿Pero qué ha pasado exactamente? Todo Springs estaba sumido en el caos. Todos los clanes que residían aquí y los innumerables seres vivos aquí estaban llenos de tristeza, rabia y pánico. Era como si el cielo se hubiera caído sobre ellos. Esto mostró claramente cuán alto era el estado del loto divino caótico en sus corazones. Sin embargo, en realidad era bastante comprensible. Los manantiales, no el mundo de los niños divinos había sido creado por el loto divino caótico, por lo que ella no era diferente al creador de todos estos seres vivos que vivían y cultivaban en los manantiales. ¿MMM? El primer antepasado de los Daodefians ha muerto. De repente, una voz áspera que resonó como un trueno retumbó y recorrió los alrededores. Silbido. Los aullidos dolorosos que cubrieron todos los manantiales se detuvieron repentinamente al mismo tiempo y cayeron en un silencio sepulcral. Después de eso, resonó una exclamación. Mierda. Es el cuarto Dao Servant, el Ligning Daolord. ¿Qué? Los trece Dao Servants realmente han venido aquí. Ellos ellos no estarían pensando en aprovechar la situación para aniquilarnos a los divinos hijos de los cielos, ¿verdad? Podrían haber sido ellos quienes dañaron al primer ancestro. Silbido. 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 Junto con numerosos gritos llenos de conmoción y rabia, muchas figuras poderosas y aterradoras habían surgido prácticamente simultáneamente de todos los manantiales. Todas esas figuras eran los mayores en el reino señor Dao de los Diversos Clanes de los Niños Divinos. En este momento, todos ellos se habían mostrado uno tras otro debido a la voz del señor Dao de la Iluminación. Un recuento aproximado los situó en alrededor de cien, al menos. Estas eran las reservas de los Dao de Fians. Era sorprendentemente enorme y no era en absoluto inferior a los clanes protectores del divino Dao del origen del caos primordial. Sorprendentemente, Ki-Ki-Ki-Yin también estaba entre ellos. Su aura era muy discreta en comparación con los otros señores Dao veteranos que lo rodeaban, pero había dado un paso adelante en ese momento. Semejante valentía era bastante loable. Mientras tanto, todos los señores Dao de los clanes Dao de Fians miraron en la misma dirección. Había una extensión de relámpagos de color carmesí bajo el cielo en la distancia. Cuando se miraba desde lejos, era como si un volcán estuviera rociando violentamente lava ardiente. Simplemente el poder que emanaba de allí hizo que Ki-Ki-Ki-Yin se sintiera asfixiado y todo su cuerpo sufrió una forma de presión aterradora. Ese era el 4-to sirviente Dao, el señor Dao del rayo. Independientemente de si eran los Dao de Fians o los Dao protectors, no tuvieron más remedio que admitir que los 13 Dao Servants eran inconcebiblemente formidables. Protegieron la montaña Godrank, defendieron la justicia para el Leaven Dao y protegieron la dignidad del Leaven Dao. La fuerza de cada Dao Servant era algo con lo que un Dao Lord ordinario no podía compararse en absoluto. La única existencia entre los Dao de Fians que podía ir contra los 13 Dao Servants era el primer antepasado de los Dao de Fians. Si no fuera por eso, los Dao de Fians habrían sido eliminados hace mucho tiempo. En otras palabras, significaba que una vez que el loto divino caótico se fue, no había un solo experto entre todos los señores Dao de los clanes Dao de Fians que pudiera ir contra los 13 sirvientes Dao. Sin embargo, ahora, su primer antepasado acababa de morir cuando el señor Dao del rayo apareció fuera de Springs. Entonces, era obvio que Lignin Dao Lord había venido con malas intenciones. Tal escena fue simplemente severa hasta el punto de que significó vida o muerte para todos los clanes Dao de Fians. Entonces, independientemente de si era para proteger su hogar o la seguridad de los miembros de su clan, todos estos señores Dao de los clanes Dao de Fians habían dado un paso adelante. Incluso si no fueran rival para los Dao Servants, tenían la intención de luchar hasta el sangriento final. Desde la antigüedad hasta ahora, ellos, los divinos hijos de los cielos, nunca habían sido vencidos. Los cielos y la tierra se llenaron de un aura asesina y reinaba un silencio sepulcral. Cada centímetro de aire estaba lleno del aura de conflicto, y era apremiante y asfixiante como si fuera a estallar en cualquier momento. Todos los señores Dao de los clanes Dao de Fians estaban preparados para la batalla. El relámpago rojo carmesí en la distancia se retrajo repentinamente para formar una figura elevada, impresionante y robusta. Su cabello estaba puntiagudo mientras la electricidad fluía por todo su cuerpo, y un movimiento de su mirada en realidad destrozó el espacio mientras apuñalaba a los señores Dao de los clanes Dao de Fians hasta el punto que sus corazones no pudieron evitar temblar. Era demasiado aterrador. Había una diferencia de fuerza incluso entre los señores Dao, y estaba determinada por su comprensión del gran Dao del destino. Cuanto más pura y profunda fuera su comprensión del gran Dao del destino, más aterradora serían sus fortalezas. El señor Dao del rayo era claramente una existencia que había alcanzado un nivel formidable en el gran Dao del destino. De lo contrario, definitivamente no podría poseer un aura tan imponente. Después de tomar forma humana, Lignin Dao Lord no atacó y parecía estar esperando algo. Efectivamente, sólo habían pasado unas pocas respiraciones antes de que un río de tiempo fluyera desde el cielo distante, y luego se transformara en un anciano delgado cuyos ojos estaban impregnados del aura densa de la edad. Era el señor Dao del tiempo. Prácticamente en el mismo momento exacto, un rayo de luz desgarró el cielo como el primer rayo del amanecer que desgarró la oscuridad. Tan pronto como apareció aquí, la luz iluminó instantáneamente el mundo. Después de eso, el rayo de luz se transformó en un anciano con túnica blanca. Tenía un semblante benévolo y amable, y todo su cuerpo estaba lleno de un aura limpia, cálida y ligera. Él era el señor Dao de la luz. En un instante, tres Dao Servants convergieron aquí. Su poder divino cubrió el mundo y provocó que el mundo se oscureciera mientras todos los Daos lloraban. Cuando notaron que sólo tres de los trece sirvientes del Dao habían llegado aquí, los señores del Dao dentro de los manantiales no se sintieron relajados en absoluto, y en cambio una brizna de frialdad surgió en sus corazones. Todos estos tres Dao Servants eran figuras formidables que estaban clasificadas en la cima de los trece Dao Servants. Además del primer Dao Servant, el Abenliwerad Daolord, el segundo, tercer y cuarto Dao Servant estaban todos aquí. Aunque sólo eran tres personas, no había un solo señor Dao en todos los clanes Dao de Fiant que pudiera rivalizar con sus fortalezas. Incluso si todos atacaran a esos tres Dao Servants, aún podrían perder todas sus fuerzas sin poder matar a esos tres Dao Servants. El primer antepasado de los Dao de Fiant se ha desaparecido. El Tain Daolord frunció el ceño y directamente ignoró a todos los Daolords en Springs y miró hacia las profundidades de Springs. De repente desapareció en el instante en que llegué aquí. El Lignin Daolord, habló en voz baja. ¿Notaste algo inusual? Preguntó el señor Dao del tiempo. Sólo resonó un aullido único de la espada. Sonó como un aullido triste. Todavía no he tenido la oportunidad de investigar. El señor Dao del rayo habló rápidamente. No podemos permitir que ocurra ningún error. Incluso si es una trampa o si el primer antepasado de los Dao de Fiant realmente ha desaparecido, todavía tenemos que investigarlo nosotros mismos. Esta vez debemos recuperar el espíritu del Samsara, pase lo que pase. El señor Dao del tiempo habló resueltamente. Exactamente. El señor Dao de la luz, que no había hablado hasta ahora, asintió mientras hablaba. Desde el principio, los tres conversaban sólo se ignoraban por completo a los señores Dao de los clanes Dao de Fiant. Parecían extremadamente dominantes y no parecía que hubieran llegado a lo más profundo del campamento enemigo. Al contrario, era como si estuvieran dando un paseo casual dentro de su propio territorio. Tal escena causó que las expresiones de todos los señores Dao de los clanes Dao de Fiant se volvieran sombrías y antiestéticas. Capítulo 2160. Las nupes auspiciosas descienden que audaz. ¿Cómo os atrevéis a faltarnos el respeto, divinos hijos de los cielos? Un fuerte grito resonó y se extendió por los cielos y la tierra. Provenía de una figura poderosa de Springs, y tenía un rostro envejecido cubierto de ira. Time Dao Lord, Light Dao Lord y Lignin Dao Lord habían revelado actitudes orgullosas y habían ignorado por completo a los Dao de Fiant. Esto simplemente se sintió como una humillación extraordinaria para los Dao de Fiant. Abuelo. El corazón de Kikin Guiyin no pudo evitar apretarse cuando vio quién era el anciano. Ese anciano era un mayor del clan Alma Sangrienta y era el abuelo de Kikin Guiyin, Kianai. Kikin Guiyin no había imaginado que su abuelo sería el primero en hablar y estaba extremadamente preocupado. Inesperadamente, los tres Dao Seruans actuaron como si no hubieran escuchado a Kianai en absoluto, y ni siquiera le dedicaron una mirada. Después de que decidieron su curso de acción, los tres dirigieron sus miradas hacia las profundidades más profundas de Springs, y luego sus figuras brillaron mientras viajaban a una velocidad que no era ni rápida ni lenta. Tales acciones eran simplemente equivalentes a viajar abiertamente a través de Springs, y no estaban preocupados en absoluto por esos Dao de Fians. Esto provocó que los señores Dao de los clanes Dao de Fiant se agitaran y sus expresiones fueran extremadamente sombrías. ¡Qué arrogante! Son realmente demasiado arrogantes. Creen que no opondremos resistencia y nos dejaremos dominar solo porque nuestro primer antepasado nos ha abandonado. Cuando los tres Dao Seruans estaban a punto de entrar en Springs, Kianai fue el primero en no poder contenerse, y de repente dejó escapar un largo aullido mientras numerosas oleadas de sangre brotaban de su envejecido cuerpo. Cubrieron los cielos y la tierra mientras se transformaban instantáneamente en un dominio de Dios altivo que surgió con un brillo de sangre. La jaula del océano de sangre. Esta era la carta de triunfo de Kianai en la que había fusionado todo el poder que poseía. El cuerpo físico de cualquier señor Dao ordinario sería instantáneamente arrastrado por el océano de sangre al caer en él, y luego el alma de ese señor Dao se derretiría. Fue extremadamente aterrador. HMPH. Sin embargo, Ligning Dao Lord simplemente gruñó fríamente con desdén al enfrentar tal ataque, y luego arañó con su mano, causando que el espacio repentinamente cayera en desorden y colapsara. Silbido. La blodozeancaje se rompió en pedazos como si fuera solo papel. Estallido. Al mismo tiempo, la figura de Kianai salió volando. Todo su cuerpo tembló mientras no podía evitar toser sangre, y su rostro instantáneamente se volvió pálido. En realidad había resultado gravemente herido y estaba al borde de la muerte solo por este ataque. Todos los demás Dao Defians estaban horrorizados. Kianai era un señor Dao veterano, y podría ser considerado un señor Dao de primer nivel incluso entre todos los señores Dao de los clanes Dao Defiant. Sin embargo, ahora, su ataque más fuerte no solo no había podido detener a esos tres Dao Servants, sino que había resultado gravemente herido y estaba al borde de la muerte por un simple ataque casual ejecutado por Ligning Dao Lord. Fue realmente demasiado horrible. Esto mostró claramente cuán aterradora era la fuerza de combate de Ligning Dao Lord. Abuelo. Kikin Guying maulló mientras cargaba para atrapar a Kianai, y no pudo evitar sentirse triste y furioso cuando vio que su abuelo estaba gravemente herido y al borde de la muerte. Los ojos de Kikin Guying, que parecían gemas de color rojo sangre, de repente se volvieron de color rojo oscuro y parecían estar a punto de gotear sangre. Había crecido al lado de Kianai. Se podría decir que fue enteramente gracias a la devota crianza de Kianai que él, Kikin Guying, pudo poseer sus logros actuales. Sin embargo ahora, Kianai estaba al borde de la muerte. ¿Cómo podría Kikin Guying aceptar esto? Su hermoso rostro estaba lívido y helado. No pudo evitar dejar escapar un largo aullido y estaba a punto de ignorar todo y hacer todo lo posible contra los tres Dao Servants. Pero justo en ese momento, una mano presionó su hombro mientras una voz profunda resonaba en sus oídos. Kikin Guying, llévate a tu abuelo y vete. Déjanos todo esto a todos nosotros, viejos. Kikin Guying levantó la cabeza rápidamente y vio que todos los señores Dao de Springs estaban reunidos a su alrededor. A pesar de que tenían expresiones extremadamente sombrías en sus rostros, había un hilo de resolución allí. Eran como una barrera de hierro que estaba una al lado de la otra en el borde de Springs. Los tres Dao Servants no estaban muy lejos de ellos. En este momento, la atmósfera aquí era mortalmente silenciosa y asesina, y llevaba una sensación pesada que era asfixiante. En un instante, Kikin Guying entendió que estos señores Dao estaban listos para morir para proteger la dignidad y el hogar de todos los divinos hijos de los cielos. De Springs era un frente de batalla, y mientras todavía respiraran, preferirían morir antes que permitir que los tres Dao Servants pasarán. Una brizna de emoción repentinamente surgió en el corazón de Kikin Guying mientras la sangre de todo su cuerpo prácticamente hervía. ¿A dónde iría uno si la casa desapareciera? Si el reino ha desaparecido, ¿cómo podría su pueblo seguir siendo libre? Nuestros enemigos están justo delante de mí. La vida y la muerte están a sólo un hilo de distancia. Ya que es así, naturalmente debería luchar con mi vida en juego. Morir en batalla es mejor que vivir en desgracia. Time Daolord, Light Daolord y Lignin Daolord no pudieron evitar fruncir el ceño simultáneamente. Parecían nunca haber imaginado que estos viejos de los clanes Dao de Fiante en realidad no tendrían miedo a la muerte. Eso fue bastante problemático para ellos. Aunque las fuerzas conjuntas de casi 100 Daolords que estaban listos para dar sus vidas no fueron suficientes para hacer que los tres Dao Servants sintieran miedo, fue suficiente para darles un gran dolor de cabeza. El primer antepasado de los Dao Decians acababa de desaparecer y había resonado el doloroso aullido de una espada. Para apoderarse del espíritu del Samsara, no tuvieron tiempo de luchar contra estos tipos hasta el final. Al final, Time Daolord decidió hacer una concesión por ahora y dijo con indiferencia. Si quieres vivir, hazte a un lado ahora mismo. Solo hemos venido para vengarnos de vuestro primer antepasado y no tenemos intención de prestarles atención a todos vosotros. De lo contrario, tal vez hoy sea el día en que sus clanes sean aniquilados. Sí, esta fue la concesión que hizo Time Daolord, pero sus palabras fueron dominantes y opresivas hasta el extremo. El significado detrás de sus palabras era que tendrían la oportunidad de vivir si se hacían a un lado. De lo contrario, todos los divinos hijos de los cielos serían aniquilados. Viejo bastardo, ¿no nos estás menospreciando? Si ustedes tres se atreven a dar un solo paso hacia Springs, entonces estamos dispuestos a renunciar a todo para arrastrarlos a todos con nosotros. Un digno hombre de mediana edad de entre los Daodecians habló palabra por palabra en un tono resuelto y decisivo. Los otros señores Dao a su alrededor también revelaron expresiones decididas. Si quieres faltarle el respeto al lugar de descanso de nuestro primer antepasado, tienes que pasar por encima de nuestros cadáveres. Estaba relacionado con la dignidad de sus clanes, por lo que se negaron a ceder en absoluto. Estás cortejando a la muerte. Los ojos envejecidos del señor Dao del tiempo estaban impregnados de una pizca de intención asesina. No parecía haberse movido en absoluto, pero un río de tiempo casi translúcido apareció de la nada y envolvió instantáneamente al digno hombre de mediana edad. Se podría decir que este ataque es imposible de predecir. Ese digno hombre de mediana edad fue tomado por sorpresa, y en realidad no pudo luchar en absoluto antes de que su figura se ahogara por completo en el río del tiempo. Esta era la habilidad del Taindao Lord. Utilizó el gran Dao del destino para controlar el tiempo, y era simplemente imposible tomar precauciones. Estallido. Sin embargo, Taindao Lord ni siquiera tuvo la oportunidad de sentirse feliz por eso cuando de repente surgieron llamas translúcidas que ardieron alrededor del hombre de mediana edad, y era como un sol abrasador que de repente explotó en pedazos. En un instante, retumbó una miríada de hebras de resplandor divino. No solo aplastó el río del tiempo hasta convertirlo en polvo, incluso el señor Dao del tiempo había sido golpeado hasta el punto de que todo su cuerpo temblaba, y no tuvo más remedio que retirarse y evitar la explosión. Light Dao Lord y Lignin Dao Lord estaban en la misma situación. Se dieron cuenta de que la situación era mala y retrocedieron. Retumbar. El resplandor divino era como una tormenta que arrasaba el mundo, y el digno hombre de mediana edad se podía escuchar débilmente en medio de todo ello. Preferiría morir. Que someterse. Fue decidido e inflexible. Un señor Dao tan viejo en realidad no había dudado en detonarse tan pronto como su vida se vio amenazada. Sus acciones desinteresadas causaron que todos los demás señores Dao se conmovieran visiblemente, y luego un dolor sin límite surgió en sus corazones. No habría llegado a esto si esos tres Dao Servants no nos hubieran arrinconado. En un instante, todas sus miradas hacia los tres Dao Servants revelaron un odio profundo y una loca determinación de luchar hasta la muerte. Esta escena provocó que las expresiones en los rostros de esos tres Dao Servants se volvieran un poco sombrías. Nunca habían esperado que ese hombre de mediana edad hubiera sido tan decidido y se hubiera detonado así. ¿Cuántos Daolors en todo el mundo podrían hacer eso? Ninguno. Después de todo, los expertos que habían ascendido al reino Daolord eran existencias que habían superado la vida y la muerte. Habían captado el gran Dao del destino que estaba conectado a los cielos, entonces, ¿alguno de ellos estaría cansado de vivir? Sin embargo, ahora, ese hombre de mediana edad se había detonado. Además, según las circunstancias actuales, los otros señores Dao de los clanes Dao de Fiant elegirían renunciar a sus vidas para evitar que los tres entren en Springs. Esto es un poco difícil de manejar. El Laid Daolord habló con una expresión indiferente. ¿Deberíamos pedirles a nuestros otros compañeros taoístas que vengan también? No hay necesidad de eso. Aunque es problemático, cuanto más actúan así, más seguro estoy de que su primer antepasado definitivamente ha sufrido algún tipo de percance. Probablemente no tendremos otra oportunidad como esta si la dejamos pasar. El señor Dao del tiempo respiró hondo mientras una expresión feroz surgía de sus ojos envejecidos. Ataquemos. Dado que estos tipos están cortejando a la muerte, no se nos puede culpar por matarlos. Es suficiente si somos capaces de cargar y llegar al área donde duerme su primer antepasado. No se equivocó. Porque si intentaran aniquilar a todos los clanes Dao de Fiant solo con sus fuerzas, entonces tendrían que agotar una gran cantidad de tiempo para tener éxito. Pero si simplemente abrieran un camino y entrarán en las profundidades de los manantiales, entonces sería comparativamente más fácil para los tres. Eso es lo que deberíamos haber hecho desde el principio. El lightning daolor reveló una sonrisa feroz y sedienta de sangre. Tenía un carácter violento y arrogante, y le encantaba pelear y matar. Entonces, naturalmente, no pudo contenerse ante tal oportunidad de masacrar a los Dao de Fiant. Entonces está decidido. El señor Dao de la luz pensó por un momento antes de asentir con la cabeza. En solo un instante, auras aterradoras que sacudieron los cielos y la tierra surgieron de su interior, y desordenaron los alrededores mientras envolvían toda el área. Además, una intención asesina penetrante y fría que aparentemente era material retumbó de ellos. Por un tiempo, incluso si hubieran decidido intentar derribar a los tres Dao Servants con ellos, esos Daolords de los Dao de Fiant clans todavía no podían evitar sentirse oprimidos y presionados al enfrentar las aterradoras auras emanadas por los tres Dao Servants. Especialmente que King Wing acababa de avanzar hacia el reino señor Dao. En ese momento, sintió que su alma temblaba y experimentó una presión inimaginable que hizo que la sangre vital dentro de su cuerpo se agitara. Su expresión no pudo evitar cambiar. Suspiró. El Time Daolord dejó escapar una ligera bocanada de aire y estaba a punto de atacar ferozmente. Pero justo en ese instante, pareció haber notado algo y sus ojos de repente se enfocaron. Retumbar. Al mismo tiempo, un estruendo resonó repentinamente desde lo más profundo de los manantiales. Después de eso, aparecieron numerosas nupes auspiciosas en el cielo. Parecían vidrio ámbar, y de ellos brotaba un aura infinitamente divina del destino. Además, la imagen de una espada se podía ver débilmente en el área central de la miríada de nupes auspiciosas que surgían en el cielo. Lo viste en Audionovelas V.